CZ Motos, un espacio exclusivo para tu moto, repuestos, accesorios CZ Motos, calidad de marcas, asesoramiento integral CZ Motos, Libertad 652, Arroyo Seco Lumar Automotores, no lo pienses más, tu próximo auto está en Lumar Automotores 0 kilómetros de todas las marcas, financiación Usados seleccionados, gestoría del automotor, atención personalizada Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón, Arroyo Seco 3402-521-17 3402-5496-83 Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento Llegate a Dietética Vida Sana Y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos Sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas Ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos Suplementos dietarios y mucho más Pasá por Dietética Vida Sana San Martín 551 En pleno centro de la ciudad Vas a encontrar de todo para tu vida sana Ingeniero civil Horacio García Proyecto, ejecución y gestión de loteos Estudios de factibilidad de desarrollos Estudios hídricos Gestiones provinciales y municipales Proyectos y ejecución de obras Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos Desde el análisis de factibilidad Hasta la finalización de todas las obras Horacio García Amplia experiencia en obras de infraestructura urbana Colón 671 en Arroyo Seco Teléfono 03402 53 3096 HoracioGarcia Arroba gmail.com En Cotillón Gloria Encontrás todo para tu fiesta Repostería, descartables, personajes Gorros para graduados y eventos Cotillón para fiestas Banderines de tela Globos de números y letras Y fiesta coqueta Te personaliza el cumple con sus diseños originales Cotillón Gloria Llama al teléfono 03402 155 20 06 O vení a Cardoso 277 Y llenate de alegría Electromax Insumos eléctricos Tecnología en aplicaciones LED Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado Lo nuevo en iluminación Variedad en ventiladores de techo Venta de generadores Electromax Asesoramiento técnico Roberto Leonetti René Favaloro 455 Arroyo Seco Consultas al 430-365 03402 154 154 49 Electromax Toda la tecnología en un solo lugar Hay un equipo que cuando más la necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo asegurador la segunda Superintendencia de seguros de la nación Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 En Arroyo Seco Cristian Acosta Productor de seguros Belgrano 752 Teléfono 03402 155-42586 Fin de espacio publicitario Estás escuchando Radio Extremo Extremo 106.9 Con la mejor música Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también Es dos y pico 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 Este programa informativo Por cierto, repasando un poco Lo que sucedió durante estos últimos días La actualidad no va a faltar Todo reflejado De lo que ha pasado en nuestra ciudad También lo que ha pasado en las localidades vecinas Así que lo invitamos a que se quede a acompañarnos Ya puede comenzar a llamarnos Marcando el 421 553 Y también Pueden mandar mensajes Al 155 29 601 O 155 02 402 Que mañana fría Fresquito, fresquito estuvo hoy Creo que fue uno de los días Más fríos de lo que lleva Este otoño todavía ¿Qué tal? Buen día Mayra Gracias por venir a ayudarte Antes de salir a la calle Bueno Sí, con mucha información La idea es ya arrancar En un ratito vamos a estar allí en la dependencia policial Era un poquito Saber que hubo bastantes actividades El fin de semana Pero más que nada Lo concerniente al día sábado a la tarde Estamos hablando de las 4 y media 5 de la tarde Y nos daban cuenta De un O sea que había varios Varios móviles policiales Alrededor de un auto En lo que sería la segunda bajada De barrio Acevedo Ahí nos informaron Bueno justo Me acerqué al lugar No se pudo ser vivo Porque No había señal Así que bueno Tomamos imágenes Igual Y después pudimos Reproducir a través Nuestro portal Primero Llamaba la atención Tres camionetas Sí Fácilmente contabilicé Ocho policías En el lugar Entre ellos Algunas damas También oficiales de policía Y Trabajando alrededor De un vehículo Cuando nos acercábamos Acerca un policía Que nos dice No podía tomar imágenes Porque había una menor edad Entendible Tomamos distancia Filmamos Desde otro ángulo Para no mostrar La identidad De los chicos jóvenes Aparentemente estaban En un auto En esa bajada Insisto Cuando uno entra Al barrio Acevedo Del camino del Robines Sería la segunda bajada Del barrio Acevedo No sé el nombre De la calle Lo que sí Bueno estaban allí En ese vehículo Aparentemente Estaban allí Tomando mate Estaban en ese lugar Bueno Llega la policía Casi de casualidad Podemos irlo haciendo Un recorrido De rutina Por el lugar Y Y pasa todo eso Uno llama la atención Tanto despliegue Para solamente un vehículo Con dos jóvenes Un chico Mayor de edad Y una chica Menor de edad Bueno 17 años 16 años Obvio menor de edad Bueno Hasta ahí Nadie nos podía dar información Porque preguntaba Y como no había Ninguna autoridad policial No te dan datos Pero después pudimos charlar Con un vecino Que al que agarraron De testigo Un vecino que estaba En el lugar Nos acercamos después No quería comprometerse Pero bueno Si la información Nos indicó Que a él estaba ahí Lo llamaron Como él se asomó Lo llamaron para testigo Porque tenían que revisar El vehículo Lo que él nos dice Es que Hablaba de que Ese vehículo Tenía un pedido de captura Por eso Todo ese despliegue Y sí Nos confirmó esto Que se trataba De un joven Y una chica Una jovencita También Menor de edad Hasta ahí Es la información Eso es lo que pasó Y después bueno Hubo una ampliación policial Que es lo que queremos También un poquito En el día de mañana Confirmar Sobre lo que Haya pasado ese día Pero ese mismo día A vos te habían pasado Otra información Sí, bueno Un poco Actualizando esa información Lo que nos decían Era que efectivamente Habían sido trasladados A la comisaría Por incumplimiento Del decreto de aislamiento ¿No? Y también Por esta situación De encubrimiento De robo Que es la figura ¿No? Por la cual También fueron trasladados Bueno Había cierto malestar Por parte De las familias De los chicos Que se comunicaron Con nosotros Que bueno Hubo una especie De reproche Sobre todo Uno de los papás Por cómo habíamos manejado La información Yo lo que trataba De explicarle a los papás A los familiares En este caso Uno de los jóvenes Era que Obviamente nosotros Nos vamos a inventar Ninguna información Que esté ajena Digamos Acá no hay mala intención Con nadie Sino simplemente Informarlo Que nos aportaron Fuentes policiales El reproche fue Por la segunda nota Que publicábamos Que fue cerca De las 11 de la noche Y en realidad La publicábamos Esa hora Porque fue Más o menos El horario En que nos llega La última información ¿No? Donde dábamos Crédito A lo que ya había Redactado Juan Pablo La información Que ya había Conseguido Juan en el lugar Entonces bueno De alguna manera Se redactaba eso Los papás No quisieron Dar nota Con nosotros No quisieron Contarnos Todos los pormenores Que ellos Entienden Que sucedieron También bueno Estuvimos en charla Con algunas fuentes Policiales Pero no hemos tenido Acceso A ningún otro Informe más Lamentablemente Por eso bueno En esta mañana Nos habíamos propuesto Con Juan Pablo Tratar de Ubicar A alguien De la comisaría Como para que Nos dé un cierre A todo lo que fue Esta situación De despliegue Del comando La llegada De esos móviles Los motivos Del por qué El vehículo Daba Con pedido De captura Lo que me dicen Es que Tenía Una situación Que aparentemente Había sufrido Este vehículo En la localidad De General Lagos Con un robo Calificado Entonces por eso El vehículo Arrojaba pedido De captura Lo cual No quiere decir Que los chicos Sean culpables De esa situación Se entiende Es la figura Que se le da En ese momento A la detención Cuando A mi me explican Bueno Gente conocida De la policía Que también estuvo Trabajando en el lugar Que cuando ellos Piden El informe Al sistema Condor Que es el sistema Que arroja Los datos Sobre Las patentes De los vehículos Bueno Ese vehículo Va con esa situación Irregular Por eso También El traslado De estos chicos A la comisaría Que vuelvo a repetir Nosotros no inventamos Información Simplemente nos basamos En lo que nos dicen Autoridades policiales Que en este caso Son las autoridades Oficiales Que nos tienen que Brindarle información Así es También quiero recalcar esto Le pedimos Estas familias Que por favor Si querían dar Por supuesto Su testimonio Su versión Lo hicieran Para aclarar También Porque no Un poco El panorama En cuanto a lo que sucedió Pero no han querido Bueno Respetamos esa situación Pero lamentablemente No podemos oír La otra campana También quiero decir Que aquí no hubo publicación Ni de identidades De los jóvenes Como se hace En cualquier otro informe policial No se publican Las identidades Hay que resguardar Esos nombres Y apellidos Y acá no estamos Culpando a nadie Simplemente estamos contando Como lo hacemos Con cualquier otro tipo De relato policial O cualquier otra narración De cualquier otra información Lo que tenemos En cuanto a esa noticia Del momento Eso también me gustaría Dejarlo claro Porque por ahí también Nos cuestionan De cómo conseguimos Información De cómo accedemos Y accedemos a la información Por diferentes fuentes En este caso Fueron fuentes policiales Si hay algún tipo De equivocación Si hay algún tipo De situación Que quizás no es Como la contó la policía Está bueno Que el otro lado Nos puedan explicar Pero la verdad Que bueno Estaban muy nerviosos Los papás Sobre todo uno de los papás Estaba muy sacado En cuanto a la noticia Y entendemos Ya le explicaba Le digo Si te entiendo No es la primera vez Que pasa De que por ahí Familiares se enojan Por una publicación Nosotros tenemos Los teléfonos Siempre a disposición Estamos a disposición Para cuando quieran hacer Obviamente Su réplica Su derecho a réplica Para eso Funciona este servicio Porque el medio de comunicación Es un servicio A la comunidad también Entonces bueno Nosotros no podemos Ponernos de un lado O de otro Simplemente Solo estamos para contar Lo que sucedió Y lo único que tenemos Que sucedió Es una actuación policial Tres móviles Que llegaron a Cebedo La detención De dos chicos Que después recuperaron Su estado de libertad Y esa es la información Que manejábamos En el momento Después también Cuestionaron mucho A la policía Diciendo de que Por qué Habían estado Tres móviles En ese lugar Cuando en la ciudad Hay mucha gente Que cumple la cuarentena Por qué no se actúa En todos los casos De la misma forma Había gente Que por ahí Reprochaba A mí me robaron Llamé A 911 Y la verdad Que la policía Nunca apareció Y también Bueno Quería decir Que En este caso Estaban cumpliendo La policía Con No sé si una denuncia De vecinos La verdad No sé Cómo fue la cuestión Pero cumpliendo Un poco la tarea Que tiene que cumplir Si lo hacen Por qué lo hacen Y si no lo hacen Por qué no lo hacen Entonces en qué posición Nos ponemos Siempre estamos Para cuestionar No sé si Fue exagerado La verdad Que no sé No entiendo Si fue exagerado No lo sé Lo que sí digo Es que Cuando están haciendo Cumplir la ley Los cuestionamos Y cuando Si puede ser El exceso También No sé Yo no sé Si fue excesivo Yo Por lo que veo Aparentemente Sí Claro Hay que ver Cómo lo entienden La cuestión policial De saber Que si era un vehículo Con pedocaptura Bueno Por ahí requiere eso Porque uno sabe Con qué te podés Encontrar dentro O sea Cuando ellos Inspeccionan un vehículo Es más Por eso llaman A un testigo O sea Para revisar el vehículo No se trata solamente De que había Una pareja Dentro de un vehículo Cerca del río Era otra Además la cuestión Más allá de que No pueden estar Porque hay una violación A la cuarentena Hasta ahí Todos lo sabemos Aclaro esto Y sumo Porque recién Ahí hablaba Con Víctor Pluganú Que me espera En media hora Me espera en la dependencia Policial Para ampliar esta información Pero con esto Cerramos este adelanto Incluso cuando El policía El oficial Nos dice No tomes imágenes Porque hay una menor Lo entendimos Lo entendimos Resguardamos Fíjense En todo momento Aquellos que siguieron La transmisión O lo vieron a través De nuestro portal No se ve No nos filmamos A los chicos Tampoco tomamos El vehículo Está bien Creo que es un 206 No pico Eso es un 206 Gris Hay un montón En Arroyo O en Figuero O lo que sea No nos interesó Saber hasta ahí La identidad De los chicos Porque yo veo que Muchos cuestionaban Y la familia Pero en ningún momento Dijimos Che son delincuentes Los chicos que estaban ahí En ningún momento Lo dijimos eso Por eso aclaramos También la información De la familia Tranquilidad Y en todo caso Nos remitimos A lo que nos pasa A la policía Bueno acá nos pasa Una información Muy concreta De fuentes policiales Sobre esta situación Nos dicen que Estando en la comisaría Bueno vuelven a pasar Aparentemente Los datos Del vehículo Daba con pedido De captura Desde hace un tiempo Pero que después No se les formó causa Se les entregó El vehículo Bueno acá es el dato Muy puntual De gente Vinculada a la policía Que agradecemos La verdad Porque nos costó mucho Conseguir estos datos Nos dicen eso Que el vehículo Si arrojaba Pedido de captura De que era Desde hace algún tiempo A esta parte No tengo precisiones Si nos dicen Que se los volvieron a entregar Porque bueno Esa causa Estaba archivada Pero el sistema Arrojaba otro dato Claro Y que no se les formó Causa a los chicos Un último dato Cuando hablaba Con este vecino Que fue testigo Él me dice Que el muchacho Estaba tranquilo En todo momento El chico Que estaba en el vehículo Y lo único que él decía Yo hace mucho Yo tengo este auto O sea que Aprendenme algo De 7 años Por lo que decía Este testigo No me baso Decía Que el chico Les quería explicar Que mira Hace mucho tiempo 7 años Que tengo este vehículo O sea Nadie O sea Insisto en esto Ahora vamos a buscar La información Nos espera dentro De 20 30 minutos El comisario Pero bueno Era para hacer un adelanto Y un poco también Aclaración Basamos en la información Policial Entiendo que la familia Le puede llegar a molestar Pero bueno En ningún momento Nos referimos a ellos Ni puntualizamos Ni siquiera he tenido El cuidado De filmar La patente Porque no Yo sé que a veces Registrar una patente Implica que a veces La persona lo reconozca El vehículo Bueno De lejos Veíamos un 206 Gris Pero hay un montón De esos vehículos Claro Pico Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andan? Muy bien Bueno, tenés tu oportunidad De hablar con los papás Sí Hablé con Bueno Con La mamá De De la menor Bueno, gente conocida Obviamente Involucrado Es una situación Muy complicada Ajena Por supuesto También al dueño Del auto En este caso Al mayor Que creo que tampoco Es el dueño del vehículo Sino que debe ser El padre O el abuelo La verdad que no lo sabemos Hemos visto Durante toda la cuarentena Cómo actúa la policía ¿No? Sabemos que Ha tenido Por así decirlo Algunas actuaciones Exageradas Esto lo hemos Visto Lo hemos Observado Y En este caso Se complica Más que nada Con el tema Del pedido de captura Con robo calificado Le decimos a la gente Que cuando El auto Tiene pedido de captura Con robo calificado Es porque estuvo Involucrado En un delito Con arma de fuego Exacto Por eso La causa es Violación en la cuarentena Y Encubrimiento de robo Que es un poco Esto no quiere decir Que los chicos Estaban encubriendo un robo Sino que La carátula Por la cual Llegan A la 27 Tiene que ver Con Con esta situación Que se dio Aparentemente Mucho antes De que El titular De auto Lo tenga Si hay que ir En el medio O hubo un trámite Que faltó O quien transfirió Se comió algo Y bueno Salta ahora A lo mejor No saltaba nunca O puede saltar Un día Que te vas de vacaciones Y te paran en el peaje Y salta Es realmente Muy loco Lo que pasó De todos modos Hemos tenido Una precaución Incluso Yo le pedí a Juan Pablo Esto de Bueno Evitar los nombres Que siempre conocemos En este caso Había también Una chica menor Uno ve el despliegue El que está viendo Las imágenes O el que vio Las imágenes En el portal Cuatro móviles Ocho policías Bueno Acá Cayó un delincuente Uno piensa Esta es la realidad Son Hay bien la actitud Del policía Que nos dice Que es un menor Que no filmemos Yo le digo A la gente Y le explicaba también A la mamá De la menor Que uno cuando va A un operativo Como este No sabe con que se va a encontrar No Yo fui hasta el mismo lugar Hace cuatro meses Y me encontré Con una persona horcada O sea No sé quién es No sabía quién era Uno va En busca de la noticia Y la verdad es que No sabe con que se va a encontrar No sabe Hijo de quién Hermano de quién Si de Arroyos Y de otra localidad Claro Si no sabes Y que no hay mala actitud Tratamos de preservar los nombres Entendemos que fue una confusión Por lo que nos dicen Está resuelto el tema Porque no se fichó Si eso es lo que nos dice Si no se formó causa Me explican acá Lo que no sé Es el tema De la infracción De cuarentena Que creo que sería aparte Si nos vuelven a recargar Bueno Pero te fichan igual A través Se los ficharon Claro Por eso Digo En el caso del vehículo No pasó nada Quedó todo allí Lo que me explican Es que Cuando pasan estas cosas De que la policía Va al sistema Que antes mencionaba Que lleva el nombre de Cóndor Pide los datos Y el vehículo Da con pedido de captura Más allá de que después Resuelvan la comisaría Tienen que ser trasladados Sí o sí Esas personas A la sede policial En este caso Bueno Se dio el Arroyo Seco Pero así se maneja En cualquier otro tipo De situación Hay otra realidad también Hay mucha gente Que cumple la cuarentena ¿No? Y la policía No actúa así No Nos pasó ayer En una jineteada Atrás del cementerio O sea Para hacer la rural Había más caballos Que en un acto de la rural Y la verdad Que uno se dice Porque a mí sí Y al otro no Porque esta también Hay que decirlo No se actúa Con todos iguales En este caso puntual En Acevedo Se complicó Por el pedido de captura El auto Era una advertencia Y chicos Vuelvan a la casa Lo que pasó con el auto No es culpa Ni del menor Ni del que manejaba Ni de la familia El que compró el auto Lo compró Lo transfirió Y nunca se imaginó Que Sí Lo que me dicen Que el sistema No estaba actualizado Entonces por eso Ese dato Lo arrojaba Apenas piden informe Del vehículo No es culpa De nadie más De la gente Que tiene que actualizar Los datos La verdad que bueno Ahí ya está Capaz A nosotros No sé No tengo idea Pero si esto Viene de vieja data Esta denuncia Del robo calificado Es una vergüenza Digo que no actualicen Los datos Pero bueno Lo más importante Para que los papás Se queden tranquilos Digamos Es que acá No hubo Ni mala intención Ni de la policía Ni de los medios De comunicación Simplemente Dio ese dato Y por eso Lo llevan a la comisaría Principalmente Porque la procedencia Del vehículo Era dudosa Esa es la realidad Después Obviamente Que en el Se hace otra verificación Y en esa verificación Que se hace Bueno Esto queda Sin efecto Porque Lo que nos explican Es que esa causa Del robo calificado Quedó archivada Ya está Finalizado el tema Creo que Está aclarada la situación No obstante Ahora Juan Pablo Cuando pueda charlar Con el comisario Lo va a explicar Seguramente En otros términos Y nos va a hacer entender Digamos Cómo fue Bien el procedimiento Pero por lo pronto Los datos que tenemos Los queríamos compartir Porque nos parecía necesario Y también decir Que hubo otras detenciones Este fin de semana También por Infracción a la cuarentena Que después vamos a ampliar Y alguna otra situación Que nos va a contar Seguramente en breve Florencia Alonso Porque ya está Con el doctor Damián Caballero Vamos a cumplir con Santelmo Que ya nos trajo El café calentito Como cada mañana El cortadito espumoso Café o llambre El mejor de la ciudad Santelmo El primer café del día El aperitivo de la tarde Con tus amigos Con el copetín de cada día Santelmo Un lugar para ocasiones especiales Santelmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Bueno, le damos paso A Florencia Alonso Que está en el hospital Número 50 Florencia, buenos días Muy buenos días Para todos Arrancamos una nueva semana De mucho frío Pero mañana soleada Y despejado por suerte Así que va a estar mejor Para el mediodía Nos encontramos en el hospital Número 50 Junto a su director El doctor Damián Caballero En esta oportunidad Para hablar sobre Algunos hechos de violencia Que han tenido en el sector Buenos días doctor ¿Cómo le va? Hola, buen día ¿Cómo va? Bien, todo bien Bueno, en principio Preguntarle por estos hechos En realidad de los últimos días Si podemos repasar Cuáles fueron Estos episodios de violencia En el hospital Número 50 Sí, en esta última semana Hemos tenido episodios Especialmente los fines de semana De gente que viene Agresiva Entre alcoholizada O bajo efecto de narcóticos Y en los cuales, bueno Viene el alaguar Y uno trata de Los médicos Los enfermeros Tratan de calmarlo De tranquilizarlo De hacerle Alguna medicación Para que se sientan mejor Y bueno Y empiezan a A tirar piña A patada Por así el otro sábado Le pegaron a uno De los enfermeros Una Una trompada En la cara Este El viernes pasado Una Una mujer Que vino Con un cólico Renal Se la piende Se le coloca En la camisa Se le pone el suero Con la medicación Se le dice Que después Tiene que Controlarse Con un clínico Con un especialista Y ahí empieza A gritar A decir de todo Que ellos Le van a decir Que es lo que tiene que hacer Se arranca el suero Tira suero Sangre Por todos lados Lo filma Y sale corriendo Y se va Y después bueno El domingo a la mañana Otra Otro episodio De un Un masculino Que viene con una Supos novia Pareja Para que la atiendan Le preguntan La médica Y la enfermera Que es lo que necesita No los deja hablar Cuando quiere hablar La pareja La golpea la pareja Se la lleva En el auto Bueno Los médicos Y la enfermera Se quedan tranquilos A los diez minutos Vuelve Para que vayan a la casa A tratarla Bueno Ahí vienen El médico Y el chofer Del CIE A preguntarle Pero que es lo que necesita Y empezó A tirar patadas Le pega una patada Al chofer Del CIE Le tira trompadas Y patadas A la médica A la enfermera El médico Del CIE Trata de calmarlo Sale Dice Ahora voy a buscar Un palo Bueno Cerraron todo El hospital De las dos entradas Empezó a golpear Llaman a la policía Bueno La médica Me llama a mí Llorando La enfermera Yo estoy A las cuatro De la mañana Y bueno Toda una situación Que no puede estar pasando Todavía que estamos Para atender a la gente Para solucionarle los problemas Todo lo que se pueda Tenemos que bancar A esta gente agresiva Así que bueno Después tuvieron que ir todos A declarar a la policía A todas las policías Bueno Todo lo que significa esto Me pude comunicar Con el intendente Inmediatamente Anoche pudimos traer a la BUM Para que se quede acá en el hospital Pero bueno Ahora quiero ver Cómo podemos hacer Porque estos hechos de violencia Me genera A que El personal tenga miedo Toda la razón del mundo Y que quieran tener a alguien Que Este No que los proteja Pero por lo menos Algún efectivo Ya sea de la BUM De protección civil O policía Que esté a la noche Acá en el ZAMCO Para acompañarlo Y por lo menos Yo creo que Si la gente Estas personas Que lo único Que son agresivos Ven que hay alguna autoridad Creo que van a estar Más calmados O no Pero bueno Esa es la situación Que estamos viviendo ahora Doctor me decía Que el personal de salud Le dijo que si no se tomaba Alguna medida No querían hacer la guardia No querían Digamos Tener la guardia Por el riesgo que corrían No, no Yo les dije Si yo no consigo Alguien Anoche El ZAMCO cerraba Las 10 de la noche Yo lo cerro Era una decisión suya Era una decisión mía Yo cerraba el ZAMCO Y no atendía a nadie No podemos seguir así O sea Si no pasa esto Nadie se entera Los otros casos No dijimos nada Porque Uno a veces Estos casos suelen pasar Uno se aguanta Tampoco podemos estar Siendo los receptores De la violencia La gente El personal de salud Que está parada De la policía Sin duda Doctor Bueno Me decía entonces Que anoche Estuvo GUM Finalmente Cumpliendo con ese servicio Bueno Yo le preguntaba También Si alcanzaba GUM Porque sabemos Que tienen ciertas limitaciones En lo que es seguridad No bueno Yo creo que es eso O sea El hecho de que haya Algún personal Algún efectivo Ya sea municipal O de la policía En el que genere Lo cierto Que se está cuidando Para mí Creo que va a ser suficiente Pero bueno Aparte tienen contacto Más directo Con la policía Si pasa algún problema Pero bueno No tenemos que llegar A esta situación Ahí vamos Pero bueno Uno averiguando Sabe Que Villa Constitución En Rosario Todos los efectores Tienen personal De seguridad Porque estos casos Son muy reiterados Cada vez los vemos más Bueno Y también otra cuestión Primero que no sabemos Si GUM Quedándose toda la noche En el hospital El resto de la ciudad Perdería un servicio ¿No? Sabemos que de recorrida Y de lo que hacen usualmente Y otro es que En los otros inspectores Digamos La seguridad Está a cargo de la provincia En la provincia La que manda la policía Con los grandes hospitales De Rosario No, lógico Por eso yo ahora Tengo que hablar Con el director Del nodo de Rosario Bueno Ver cómo podemos hacer Pero bueno También hablando Con nuestro intendente Que colaboró anoche Con la solución De matarme De la GUM Y bueno Pero a ver Cómo podemos resolver esto Lamentablemente Si yo tuviese los medios Yo ya contrato Un policía Todas las noches Para que esté acá Pero lamentablemente El hospital No tiene los medios Para pagar un policía Un adicional de policía Todo lo que Así que bueno ¿Alguna pregunta Estudio? Sí Saludar al doctor Caballero ¿Qué tal? Damián Buenos días Saludar a Pico No te está escuchando Pico Si puedo yo Estamos evaluando Ya con todo el personal De enfermería Porque tienen más fuerza Obviamente Si hay algún tipo De descontrol Pero tampoco Es la solución O sea Porque hemos tenido Y le han pegado Al enfermero Hombre también En la semana Entonces No es que Yo creo que Lamentablemente La mayoría De los médicos Que tenemos Son mujeres La mayoría De los médicos Del CIES También son mujeres Entonces Hay predominio De mujeres Dentro de la guardia En enfermería Pasa lo mismo Sí Eso lo vamos a hacer Ya quedamos Que vamos a poner El personal masculino Que hay de enfermería Va a pasar a la noche Van a ir turnando Entre ellos Para estar a la noche Junto con la médica O con otro personal Femenino de enfermería Pero yo quiero Otro tipo de protección Bien Muy bien Si les parece Cerramos este tema Y pasamos a preguntarle Por Dengue No sé si habrá quedado Alguna otra cosa Dale Flor Bien Bueno avanzamos con eso ¿Cuáles son las últimas Novedades de Dengue En la ciudad? Sabemos que hay Nuevos sospechosos Hace poco se confirmó Otro caso Sí tuvimos Un caso nuevo confirmado Que el sábado A la mañana Fuimos Doctor Silvestre Al domicilio Ese domicilio Ya se había Descacharrado Y desinfectado Una semana antes En la zona de 25 de mayo En la zona de 25 de mayo Media cuadra Del caso anterior Bueno El Muchacho afectado Está Muy bien Clínicamente bien Nunca necesitó Información Ni nada ¿Qué síntomas tuvo? ¿Eh? ¿Qué síntomas tuvo? ¿El fíbrido? Nada más Y bueno Un paciente Que lo estuvo siguiendo La doctora Regina Juárez Así que En esta semana Van a volver A desinfectar La zona Pero bueno Y hay algún otro Sospechoso ahí Que todavía No tenemos La confirmación Bien En 25 de mayo San Nicolás Tuvimos tres confirmados Entonces ¿No? Sí En esa zona Bien ¿Se hablaba de un menor de edad También de la zona norte De un niño en ese caso ¿Hay alguna novedad sobre eso? No No Todavía no tenemos Ninguna novedad de eso Pero Ese nenito Lo tuvimos acá Un rato internado El sábado Por fiebre Recién llevaba 24 horas de fiebre Este No era como Esto se podía derivar En una vagina En una enfermedad Eductiva No sabíamos qué Hoy Se venía a hacer análisis Y bueno Está siguiendo la pelea Muy bien Bien Bueno Lamentablemente Entonces seguimos sumando Casos de dengue Hay que reforzar Todas las medidas Que tengamos A nuestro alcance Eso tiene que ver Con la información Del hospital Y por último Quería preguntarle Bueno Estuvo participando De la marcha de médicos Y llamaba la atención Que no haya nadie Del municipio Bueno Había gente que se sorprendía Que no estaba El doctor Mendoza Usted ya que tiene Sabemos que el cargo Que ocupa ahora Es provincial Pero sin muy buena relación Con el municipio ¿Había alguna Molestia Por esta manifestación De parte del municipio Que usted conozca? No Esto fue una cosa Espontánea Surgida Fijate que yo A nivel nacional Se dijo el sábado 30 A las 5 de la tarde Se juntan todos los médicos En toda la ciudad De todo Bueno De acá no tenemos Tenemos un grupo de médicos Pero nadie puso nada De que nos juntábamos Cada uno salió Espontáneamente Y bueno Todos fuimos A la plaza A 9 de julio Nos encontramos ahí Y salimos No hay nada Aparte ni del municipio Ni de nada Esto era Quería ir Y iba No había ningún problema Así que Todo bien Muy bien Bueno Le agradecemos doctor Muchas gracias Por su disposición Cerramos entonces Desde el hospital Número 50 Con el director Nos acompaña el doctor Damián Caballero Gracias Flor Hasta luego Muy bien Bueno Florencia Alonso Entonces el hospital Número 50 Nosotros le decimos Que puede seguirnos Por las redes sociales Estamos en vivo En directo Como todos los días En el Facebook De Radio Extremo 106.9 Y también en el Facebook De Extremo Diario Allí después Por supuesto Queda el programa grabado Para que lo pueda ver Durante cualquier momento Del día Y en Youtube también Acá me recalca Bocha Bueno Vamos a cumplir con Azares Con este Megaloteo Que está en Figuera A orillas del Paraná La verdad Un lugar soñado Único En toda la región Azares del Paraná Barrio Cerrado El lugar al que querés llegar A sólo 25 minutos de Rosario Y 25 minutos de San Nicolás Un lugar maravilloso De 84 hectáreas Magníficamente forestadas A orillas del río Paraná Lotes disponibles Todos los servicios Financiación propia Inversión segura Escrituración inmediata Azares del Paraná Azares del Paraná Barrio Cerrado Ruta Provincial 21 Kilómetro 25 Figuera Santa Fe www.azaresdelparaná www.azaresdelparaná.com Mejorás Viandas saludables De Gisela Pérez Elaboradas con productos Naturales Frescos Y seleccionados Llama y hace tu pedido Al 034-02 1550-2908 Envíos a domicilio En Yo te cuido Vos mejorás Estos son Los menúes del día Para este lunes Cepollo a la criolla 240 pesos Milanesa de berenjena Napolitana Con tortilla de papas Más ensalada 220 pesos Y los opcionales También de hoy Omelette de jamón Queso y tomates Más rodajas de calabaza Y ensalada 220 Y Suprema al horno Con tortilla de papas Más ensalada 240 pesos Tiene que llamar Gisela Al 155-02-908 Y también La pueden seguir En Instagram En Yo te cuido Vos mejorás Bueno tenemos un reclamo Una vecina Ya se la vamos a pasar A la doctora Murina El día 13 de mayo Le envié un mensaje Avisando que por calle 25 de mayo Casi esquina San Nicolás Hay un terreno baldío Extremadamente sucio No sé a quién pertenece Y hoy Me dice Todavía nadie se acercó A realizar las tareas Correspondientes Bueno ya se lo pasamos A Murina Gracias por el mensaje Repetimos la dirección 25 de mayo Casi esquina San Nicolás Una zona complicada Algunos casos de dengue Bien Bueno Estamos esperando contacto Con Juan Pablo Broin Que ya está en la comisaría 27 Mientras también agregamos Que el doctor Murina Por supuesto Se llevó todos los reclamos Que tuvimos El día sábado Aquí durante la mañana Y que también Después de la radio Se fue a la zona Del barrio Bote Club Donde había un reclamo De una persona Que decía Que había una especie De monte Donde se escondían Personas Donde aparentemente Dejaban algunas cosas Allí entiendo De procedencia Dudosa Si se quiere Escondidas Bueno Ya han limpiado todo Arrancaron en sábado Y hoy esta mañana Terminaron con ese trabajo De limpieza Así que bueno Lo mencionamos Nos mandaban Algunas fotos Del doctor Para mostrarnos Y la verdad Que quedó Allí Impecable el lugar Tal como pedían Los vecinos Del Bote Club Bien Bueno Vamos a esperar Entonces A Juan Que ya está Con información Vamos a estar ampliando Lo que teníamos En cuanto a policiales Mientras Si le parece Compartimos algunas imágenes Y le damos tiempo A nuestro operador Facundo Moncavlieri Diálogo que recogíamos Ayer con Pico En la zona Cercana al cementerio local Y también muy próxima Al loteo Tierra de Sueños Estuvimos allí De recorrida Porque teníamos Entendido que había Una especie De reunión de personas Con caballos Hablaban de una jineteada Y después lo pudimos Confirmar Cuando charlábamos Con personal del comando Que estuvo en el lugar Estuvimos allí En la zona Y pudimos observar Con Pico Que realmente había Varios hombres Todos ellos Con sus animales Había presencia De motos Auto Por lo menos uno Hemos visto Yo no sé si Yo vi uno No sé si vos viste Más Pico Pero si en una zona Que habíamos visitado Hace algunas semanas atrás Casualmente Porque allí Hay un vecino Que sufrió Un hecho de robo Y bueno Más o menos Estuvimos viendo Cuál era ese sector Pero si decir Que la policía Acudió con tres móviles Del comando Hacía una especie De verificación Y por lo que nos contaba Uno de los oficiales A cargo Fue que efectivamente Pudieron confirmar Que había una reunión De personas Y lo que le Explicaron Es que no podían Estar allí Que no podían Estar reunidos Lo que este oficial Decía Era que La persona responsable De ese lugar Le había explicado Que en realidad Se encontraban allí Tratando de Domar A un caballo rebelde Que se les había escapado Y que por eso Era tanta la presencia De gente En ese lugar En ese campo Si Hay algo raro Que pasó Cuando fuimos Estamos viendo Una imagen ahora Había Bueno Mucho movimiento Caballos Bueno Autos Motos Y la verdad Que bueno Tomamos esta imagen Y nos fuimos Al rato Volvimos con Mayra Y nos encontramos Que no había nada Que habían quedado Algunos caballos Encillados Pero no había gente Lo cual Fue muy sospechoso Y lo más Raro Todavía Fue cuando Después que se va La policía Después de que Los bomberos Llegan al cementerio La parte de atrás Donde había un incendio De pastizales Empezan a aparecer Una tropicia Apareció Y se fueron Por un camino Alternativo Que sale Al ingreso A lo que es El centro médico Y el barrio De Bote Club Es otra imagen Que después La podemos poner Ahora Pacundo Bueno Ahí si se veían Más o menos Unos 10 jinetes Huyendo No, no Ahí no Ahí estamos viendo La primera parte No, por eso En la imagen Que vamos a compartir Para la gente Que nos sigue Por las redes Que ahora está Preparando la bocha Se veían No, la otra Unas 10 personas Más o menos 10 hombres Bueno Cada uno Con sus animales Incluso Alguno llegaba A algún otro De tiro En donde ¿Me lo habrá mandado Usted a mí? No, lo mandaba Al grupo yo ¿Está en el grupo? Yo lo mandé En el grupo Ahí está Ahí estamos viendo Tiene que haber Bueno Ahí cortando El campo Claro Ahí se van por el campo Sí, sí Esa es la imagen Ahí podés Firmarla si querés Ahí está Ahí se iban Los muchachos Parece el zorro Parece Porque de mí Nos mandaban un mensaje Mientras hacíamos otra transmisión Porque también nos encontramos Con un incendio de pastizales Detrás del cementerio Y nos mandaban un mensaje Y nos decían Que estaban Escondidos En un monte Ahí atrás Cuando llega la policía Bueno La mayoría de estos hombres Supuestamente se esconde Supuestamente Digo Porque yo no sé Si se escondieron Sí, lo que podemos dar crédito Que esto lo grabamos nosotros Y se estaban yendo del lugar Que estaban escondidos Esperando que la policía Se fuera Para salir Y cuando Bueno Ya habíamos terminado El trabajo en el cementerio Volimos a tomar El mismo camino Con pico El camino de tierra Que es este camino Que desemboca En lo que es El barrio Bote Club Bueno Allí podíamos Grabar y observar Cómo se retiraban Estos jinetes Que eran varios Eran varios Y les digo Algunos Por supuesto Iban en sus caballos Pero también llevaban A otros animales No sé cómo se dice De tiro Está bien dicho Porque no llevaban No tenían Más que una soga Donde los estaban llevando Así que bueno Esto fue un poco Lo que sucedió En la tarde de ayer También lo que nos explicaba El oficial Era que por ahí No se los detuvo Porque Se mezcla esto Del horario De La actividad Recreativa Entonces bueno Lo que nos explicaba Era esto Yo no sé si es así o no Lo que nos decía Era que no se los podían llevar Porque estaban Quizás En esta discusión De que hicieron Una actividad Recreativa o no Entonces lo que hicieron Fue llamarles la atención Diciéndoles No muchachos Acá no pueden estar Se tienen que retirar No es posible Que ustedes hagan Ese tipo De actividad Y se terminó La historia Eso era un poco Lo que nos decía El oficial Que quiero agradecer Amablemente nos cedía Una nota Que no es común Le agradecemos A la gente Del comando Por esa atención Bueno Y conseguíamos En todo caso La grabación Las grabaciones Y el testimonio De la palabra oficial Que fue la que nos dio Este informe Y también nos daba La versión De la persona Que supuestamente Tenía a cargo El predio Que decía No, en realidad Lo que estábamos haciendo Era domar Un animal Que estaba rebelde Eso es lo que le explicaron Después Si usted quiere creerlo No, es otra cuestión Bien Acá me ponen Buen día Mi amiga tuvo el hijo Que el sábado Lo llevaron preso A las 12 de la noche Por estar afuera De su casa Ella va hacia la comisaría Y un policía Le dice Que no puede ingresar Sin tapabocas Y él No tenía tapabocas Entonces Ella le pregunta Y vos ¿No usás? Él le contestó Yo no me arrajo el culo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Es fuerte? Es fuerte, ¿eh? Claro Acá me pone Este vecino Que la amiga Tenía el hijo El sábado de la noche Estaba afuera de su casa Y Lo llevan detenido En teoría Por Incumplir la cuarentena Ella va Hacia la dependencia Policial Y un policía Le dice Que no puede entrar ¿No? Porque no tiene tapabocas Sí El policía Tampoco tenía Entonces le dice Vos tampoco tenés Y le dice Uno me arrasco el culo Así Una locura No puede dar una nota Ella No puede hablar Y bueno Ahí le pedimos O al menos que nos mande Un audio Para contarnos bien A qué hora fue No, la verdad Que es una respuesta Si tiene el nombre También de Patética El efectivo policial Bueno, pero con el solo De hecho Saber a qué hora fue Exactamente Se puede establecer Quien estaba de guardia Sí, seguro Es difícil conocer los nombres Se lo sabemos Pero bueno Siempre es difícil Pero bueno El tema es que Por ahí hay Algunas actitudes Que molestan y mucho Y bueno Más que nada En este caso Donde uno va En busca de su hijo Que fue detenido Porque estaba fuera De su casa Porque no cumplió La cuarentena Y por ahí con decir No podés ingresar O tratar bien En este caso Al vecino O sea No hay que Enfrentar O discutir O bueno Tener Alguna situación Digamos Que se puede evitar Como esta Bueno ¿Está ahí Juan Pablo? Bueno Si no Bueno Acá otro mensaje A ver Espéreme Dice Todos los domingos Se juntan En diferentes zonas Y hacen carreras De caballos O cualquier actividad Lo dice Entre comillas Con esos pobres animales Bueno Lo dice Una vecina A ver Algo más Bueno Dice No sé Cómo la policía Se deja engañar así Porque Ahí siempre Hacen domada Y de paso Dice trabajar Para la municipalidad Yo creo que ahí Se equivocó El oficial Me parece Que ya no Presta más servicios No Pero a lo mejor Le dijo Yo trabajo Para la municipalidad Ah bueno Puede ser también Como para también Evitar un problema mayor Porque en algún momento Trabajó para la municipalidad Sí, sí En algún momento Trabajó para la municipalidad Lo nombró de hecho El oficial A lo mejor Puede ser Que le haya manifestado eso Pero hasta donde sabemos No presta más servicios Por ahora Al menos por ahora Hay otra persona En este lugar Era uno de los Arrendadores Bueno Muchos mensajes Ahora los vamos a leer Con tiempo Bien Mientras esperamos A Juan Pablo Broin Ahí le mandé El contacto De la mujer A ver si quiere hablar Y les cuento Que bueno Acá tengo el mate El mate de Mía Argentina Está la batería Que está en San Martín 679 Ahora llega el día del padre Estamos muy cerca De esta fecha Y puede quedar muy bien Con papá Con bueno Con un amigo Algún cumple Algún evento Claro Empresarial Ya sabe que Mía Argentina Es una opción aquí En nuestra ciudad En este caso Nos están pidiendo O también Ustedes pueden Pedir Comprar Para regalar O para tener Juego de cuchillo Por ejemplo Un juego de cuchillo A la gente le gusta cocinar Una tablita ¿Eh? Tablas de asado ¿Eh? Set de asado Esto está bueno ¿Viste que uno tiene que ir a comer A algún lado? Dale Usted cuando Va a comer Con los amigos Lleva al cubierto Se va a Mía Argentina Se compra una tablita Un set Para el asado Que viene con todo Y ahí está No ensucia Porque tiene De madera Con todo lo que Significa Bien coqueto Bien paquete Y además No reniega Y lo lleva A cualquier evento O a una peña Que ya se va a recuperar Ese tiempo No de juntarse con amigos De comer un asado Pero siempre es importante Poder tener Lo tuyo Y bueno En este caso También puede ser Para el regalo ¿No? Que siempre es una buena opción El tema de los cuchillos Está bueno para la gente de cocina A quien le gusta hacer asado Parrillera Bueno Así que Ya saben Mía Argentina Está la bartería San Martín 679 El teléfono es 421-585 Presentó Mi Argentina Está la bartería San Martín 679 Arroyo Seco Buscanos en Instagram Y Facebook Usted me hace parte de la publicidad ¿Qué música le puso? No La que él quiere Ah Ya pidió una A ver A ver A ver Ya te digo Ya te digo Porque la verdad Que te lo reenví Ni lo leí A ver Ah Y le hice llorar Se llama A ver A ver Vamos a editar con esta música Bueno ¿Estás Juan Pablo? Bueno Vamos con Juan Pablo Broin Que está en nuestro móvil Así que chicos Ya con la información Desde la calle Aquí de la dependencia policial Justamente con el comisario Víctor Plugonú Primero le preguntás Si estoy pronunciando bien El apellido Pero no equivocarme Víctor buen día Comisario Bueno Por un lado Consultarle sobre este procedimiento El día sábado Cuatro y media Cinco de la tarde En barrio Acevedo ¿No? Que involucraba Para llamarlo de alguna manera A dos jóvenes No una de ellas menor de edad Pero bueno ¿Cuál es el contexto De la situación En que se dio Este procedimiento En el lugar? Buenos días Buenos días para todos También ahí Buen día Aprender a las personas En primera instancia Y bueno La trasladan a la sede policial Una vez en sede policial Se realizan las tareas De rigor correspondiente Con intervención De la fiscalía de turno En la cual Bueno Se ordenan distintas disposiciones Y medidas Ya se presenta posterior El progenitor titular del vehículo Informando de que En su oportunidad Ya se había dado de alta El pedido de secuestro Que poseía el auto El cual era por nuevo calificado Al poner en conocimiento También de Bueno Del anoticiamiento De estas personas A la fiscalía La fiscalía Ordena inmediatamente De que Se haga entrega Del vehículo Las libertades A ambas personas O dos personas Una parejita Bueno Se llevó a cabo Las tareas De rigor correspondiente Y se fueron a libertad Con la entrega del vehículo Y bueno Ya pasando también Al sistema Condor El levantamiento Del pedido de secuestro Para que esto No se vuelva a reiterar O sufra En este tipo De consecuencias No, no El comisario En algún momento Se le habrá Se le habrá Un acta O lo que tiene que ver Con una causa Una carátula Especialmente Imaginada por la violación De la cuarentena ¿O no? No, no Lo que se hizo No se lo dispuso Nada a la fiscalía La fiscalía Lo que le interesaba Era si el vehículo Poseía o no El pedido de secuestro Efectivo Y si no Se estaba incurriendo En un encubrimiento En estos casos Cuando se detienen A las personas Que por ahí La compra La hacen de buena fe Y todavía No se gestionan Los trámites De transferencias Pueden surgir Este tipo De inconvenientes Y bueno Y tienen vigencia Pedido de secuestro Por distintos Hechos Puede ser De cual De hecho De efectivo ¿No? Así que no La fiscalía Lo único que dispuso Es la entrega Del rodado Y la libertad Para ambas personas Y en algunos vecinos Del barrio De barceleros Por ahí Haciendo hincapié En que Había mucho despliegue O sea Tres chatas Tres vehículos De la policía Algo de ocho Oficiales En el lugar Eso poco Le llamó la atención Si era necesario Tanto despliegue Para el vehículo Y nosotros En estos casos Personal de comando Tiene que tomar Las precauciones Del caso Si está irradiando De que un vehículo Posee pedido de secuestro Puede haber malvivientes ¿No? Entonces El despliegue Se tiene que hacer El personal Actuó con Profesionalidad El profesionalismo Pero Y no El despliegue Se hace a modo De prevención Y Por eso también El traslado De esa forma ¿No? Comisario Por otro lado Sábado a la noche Se ha dimos la detención También En el marco De violación De la cuarentena De un adulto En este caso ¿No? Así es No solamente Por el Por el tema Del COVID ¿No? Entró por una Por una denuncia También llega Personal de comando Redeléctrico Al hospital 50 En el cual Estaban adorando De que había Un masculino Agresivo Que intentaba Agredir A Personal médico Con Un elemento Contundente Un palo Bueno Esa persona Se hace presente Personal de comando El cual Retiene A prenda A la persona Logra controlarlo Lo traslada A sede policial Esta persona Ya había sido Denunciada También Por Por la esposa Por amenazas Así que Bueno Se hace un cúmulo De causas En la cual Intervino También la fiscalía De flagrancia De turno Y Bueno Como resultado Que esta persona Por Por la Bueno Por el cúmulo De causas Termina detenida Continúa detenida Esta mañana Continúa detenida Así Pues a disposición De la fiscalía Para espera De audiencia Imputativa Perfecto Mayra No sé si Estudia alguna pregunta Maximiliano El comisario Víctor Nos está escuchando Si Primero Agradecerle El tiempo Al comisario Pluganú La verdad Que bueno Para nosotros Es muy importante Tener su palabra Que es la palabra Oficial En cuanto a las Actuaciones Policiales Y Nos queda Una duda Comisario Preguntarle ¿Por qué En algunos casos Por lo que Entiende usted La fiscalía Determina Formulación De causas Por inflación De cuarentena Y en otras No Y eso queda O sea Cuando las causas Son más graves O posiblemente Pueden llegar a ser Más graves Ya en el criterio De la fiscalía Se aboca Más que nada En este caso Se refiere Al tema De lo del Vehículo Ha tomado Más prioridad Por ese motivo Porque La causa Podría haber sido Más severa Por ese índole ¿No? Entonces El criterio Lo determina Siempre la fiscalía Nosotros seguimos Los lineamientos De ello Y eso Tendría que preguntárselo A los fiscales Más que nada ¿Por qué Un temperamento Por un motivo O por el otro? Acá yo Lo que especula Es que la Prestó atención Más que nada Por el periodo De secuestro Del rodado Y bueno No ha considerado De relevancia Más que nada Por el horario También puede ser No ha considerado De relevancia Por el tema De la causa Del gobierno Pero bueno Eso Yo se lo puedo decir Desde mi persona Tendría que consultar Tendría que consultarlo Más que nada A la fiscalía Cada fiscal Que están de turno Tienen distintas direcciones Siempre basándose En el rigor De nuestro código Pero Yo le puedo informar De ese lado Y el criterio De los fiscales Lo tendría que consultar Con él Está bien Si entendemos Que los excede Por supuesto Ustedes cumplen Lo que tienen que cumplir Y después Muchas veces Sucede también Que el trabajo Que hace el policía Se va En nada Lamentablemente Porque también Sucede con La aprehensión De muchas veces Delincuentes Que las fiscalías En turno Determinan Que automáticamente Le dan la libertad Y quizás Estuvieron Toda la tarde Tratando de dar Con esa persona Y en algunos casos Se vuelve muy injusto Para el trabajo policial Pero bueno Son cuestiones Que va más allá Del trabajo diario Que tengan en la comisaría Me imagino Que ya en algún momento Deben estar acostumbrados Si Nosotros Nosotros Siempre estamos A disposición Somos auxiliares De la justicia En estos casos Uno Siempre tiene La precaución Y la cautela De poder Poner Prejuicio En contra De la decisión De un magistrado Fiscal Nosotros nos abocamos A las órdenes De que ellos Y disposiciones Nos imparten Y bueno Nos basamos También en las pruebas Que uno tiene que Recolectar Y presentársela A ellos Para que también Puedan trabajar Y en este caso Las detenciones Pueden llegar a ser efectivas Bien ¿Les han pasado En otros casos Donde Como sucedió Con la situación De Acevedo Hayan dado Con algún tipo De vehículo Que presentaba Pedido de captura Pero finalmente Cuando hacen la verificación El vehículo Estaba limpio Digo ¿Ha sucedido Que han tenido Alguna situación así? Sí Sí, sí Ha pasado Ha pasado Porque Muchas veces Como los sistemas Son virtuales Y las cargas También Cuando se hacen Los levantamientos De pedidos De secuestro Muchas veces Puede ser Que se queden No en una omisión Sino No se haya cargado En el sistema Y todavía Perdure Ese pedido De secuestro Entonces Ha pasado Ha pasado Reiterado De oportunidades Y bueno Las disposiciones Siempre Sea del juzgado De la hospitalía Siempre es del mismo tenor ¿No? De que Cuando hay pruebas De esta Como la del sábado Que El secuestro El pedido de secuestro Perdón Había sido levantado Se hace entrega inmediata Del rodado Comisario Buenos días Con respecto A esta parejita Bueno El conductor era mayor Los dos quedaron Limpios Digamos Sin ningún fichaje Nada Hola Buenos días Si, si Ellos No se toman Ninguna medida La disposición De la fiscalía Como Como dice Hace un ratito La disposición De la fiscalía Puede no tomar Ningún tipo De temperamento Y hacer entrega Del rodado Tanto a la menor A su progenitora Y Bueno A tomar la libertad Sin formación de causa Hacia El mayor ¿No? Bien Bueno Muchas gracias ¿Algo más Mayra? Sí Bueno Quería ver si No sé ¿Qué me vas a decir? No Lo de la Gineteada Sí, sí Eso iba Le quería preguntar Si Bueno Habían tomado Conocimiento De esta Supuesta Gineteada Ayer Ayer Muy cerquita Al loteo Tierra De Sueños Todavía No tenemos Sobre esto No tenemos Nada Judicializado Se nos han venido A radicar Hasta el momento De ninguna denuncia Así que Todavía no se ha tomado Ninguna medida En relación a eso Bien Y recibíamos Una denuncia Esta mañana De una vecina Que nos contaba Bueno Que a su hijo Lo habían llevado A la comisaría Por estar en la vía Pública Entonces Bueno Ella se acercó A la 27 Para bueno Ver que estaba sucediendo Con su hijo Los motivos Por los cuales Se lo habían llevado Entiendo que estaba Fuera de horario Y en la vereda Eso es lo que Un poco relataba Entonces bueno Cuando se acerca A la comisaría La atiende Un oficial Le dice que no puede Ingresar sin El tapabocas Colocado Esta persona Le dice Bueno Pero yo no tengo Tapabocas Y vos tampoco Y bueno Tuvo una respuesta Que según la vecina Dejó bastante Que decir Le respondió Bastante mal Este efectivo No le dejó ingresar Tengo entendido Mire Desconozco De eso Nosotros Acá En la comisaría Estamos Como tiene que ser Tanto Lo que refiere A lo uniforme Y los elementos De seguridad O sea Nosotros Decimos Que como El tapabocas Es de uso Necesario Y obligatorio Las personas Que ingresan A la comisaría Tanto la dependencia Como la vía pública Tienen que tenerlo De modo preventivo La verdad Que desconozco Acá Se atiende A todas las personas De la misma forma Y las personas De que a toda la gente De que los lineamientos Medido comisario Mire Eso Por lo que nosotros Tenemos Sí Es efectivo Lo que usted Está diciendo Aparentemente Bueno Debe estar También Yo calculo O Esperando Algún otro Medio de prueba Que pueda llegar A presentar La fiscalía Como para poder Extender Ese tipo De De pena Que se le dio ¿No? O de Tiempo De preventivo Que se le dio Pero bueno Son decisiones Como hablábamos Hasta hace un ratito Que toma Los jueces Que toma La La fiscalía Así que En eso Siempre está Criterio de ello Bien De mi parte Muy bien Muchas gracias Muy amable No Por favor Hasta luego Muchas gracias Comisario Continúe Estudiendo Gracias Juan Pablo Hasta luego Hasta luego Muy bien Bueno El comisario Víctor Pluganú Es el titular De la seccional 27 Dándonos cuenta De por lo menos Algunos de los hechos Más relevantes De estos últimos días De este último fin de semana Una vez que alguien Nos atiende El apellido Es imposible de pronunciar ¿No? Bueno Ya lo vamos aprendiendo Lo vamos a aprender Bueno Acá Gloria Me ha mandado Algunas imágenes Que tienen que ver Con el Día del Padre Tiene Para esta fecha Tazas Y bandejas Para armar Desayunos Por supuesto Jarras Y cajoncitos Para armar picadas Jarras personalizadas También Y cajas También para poder Envolver El regalo Que vos vas a elegir O vas a preparar Para Para papá En su día Está trabajando De 9 a 13 Gloria En Cardoso Entre San Martín Y Belgrano Tienen que ir a A visitar a Gloria La verdad que tiene Un lugar Espectacular Muy Muy bien preparado Con todo Ahí le mandé La taza Mochita Para que la podamos Compartir Ahí mira Ahí está Ay que hermosa ¿Qué tal? Y tenemos también Esta otra taza Que vamos a A compartir Con la gente Que nos está mirando También personalizada Ahí está Super papá Mirá que bien Yo pensé que decía Quilmes No Ah es para papá Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Gloria tiene de todo Para el día del padre Para cualquier evento La gente igual Festeja su cumple Obviamente No multitudinario Pero Para la torta Todo lo que es Cotillón Algunos globos La gente Festeja su casa Con los pocos que son ¿Qué va a ser? Claro No queda otra Por ahora Ampliamos un poquito más Sobre esto que decíamos De la prisión preventiva Efectiva por grooming Y resistencia a la autoridad Este caso Que tanta repercusión Causó la semana pasada El sábado Tuvimos la oportunidad De hablar con la mamá De la chiquita Que nos relataba Cuáles fueron los pormenores De todo este hecho Que derivó en esta detención Bueno Leo el informe oficial De la fiscalía Dice Y esto refiriéndose Al pasado sábado En el día de la fecha Sábado 30 de mayo A las 11.30 horas Se llevó adelante Vía conferencia Vía videoconferencia Audiencia imputativa A FM De 23 años Por los delitos De grooming Y resistencia A la autoridad Hacemos aquí Un paréntesis Resistencia a la autoridad Se le agrega Porque al momento De la detención Trató de De alguna manera Lastimar O defenderse De los efectivos policiales Que trataban de apresarlo En las inmediaciones Del Club Rosario Central Justo enfrente Del Club Sacó una navaja Y bueno Allí trató De darle algunos puntazos A los uniformados Que trataron De arrestarlo La fiscal Doctora Nora Marú De la unidad De delitos Contra integridad sexual Imputó el hecho Ocurrido entre los meses De abril y mayo Del corriente año En donde el imputado Mediante mensajes De aplicación Whatsapp Se contacta Con la víctima Menor de edad De 11 años Con la intención De menoscabar Su integridad sexual La jueza De primera instancia Doctora Isabel Mas Varela Tuvo por formalizar La audiencia imputativa Y resolvió El dictado De prisión preventiva Efectiva Hasta el 10 de julio De este año Obviamente Con este tiempo Me imagino Que tendrán también Como para analizar Algunas otras Herramientas De interés Para la justicia Y bueno Ver si hay aún más Causas que agregar A este detenido Recordemos también Que en el momento De la detención Este hombre Trató de deshacerse De alguna manera De su teléfono celular Lo que nos relataba El otro día El comisario Pluganú Era que lo golpeó Contra el piso Digamos Con intenciones De obviamente Deshacerse De algún tipo De pruebas Así que bueno Veremos cómo avanza Todo esto Por lo pronto Este hombre Está detenido Y permanece En la ciudad de Rosario Bueno Preguntan Sobre el transporte público La A está funcionando Me dice Nico Travaina Que fue hacia General Lagos ¿Usted qué sabe? ¿Nada? No Bueno Hoy le vamos a averiguar A la oyente Para que Esté al tanto La A seguro Está funcionando La A es La línea que va todo Por ruta 21 Hacia Rosario No va por autopista Va por Pueblo Oster Villa de Garnador Galvez Y bueno Hace todo un recorrido Un poco más largo Pero bueno A veces Si hay que ir a Rosario Tiene frecuencia Bueno Vamos a cumplir Con la gente Que hace posible Dos y pico ¿Qué le parece? Así En el próximo bloque Ya recibimos A Juan Pablo Las Torta Con todo el deporte O con lo que hay De deporte Desde el lunes Ella pongo pecando Me besaba Me fascinaba Me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda En la cama De insinuaciones Ya rogabas Nuestras primeras caricias De amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida No tenerlas agonía Los ángeles 106.9 Radio Extremo Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Al mal tiempo Buena Radio Radio Extremo FM 106.9 106.9 Radio Extremo En librería Copérnico Tenemos los mejores libros De todas las editoriales Juegos de mesa Y las increíbles Copertazas Tazas sublimadas De mejor calidad Y diseño Fotocopia E impresión digital Mándanos tu archivo Por cualquier medio Estamos en redes como Arroba librería Copérnico Llegar y esperar Para volar Y esperar Llegar para encontrar Contacto 3402 En Rosario Horario de atención Bajo protocolo De prevención COVID-19 Showroom ventas Lunes a viernes De 13 a 19 Sábado De 9 a 13 Si todavía no empezaste A comer sano Este es el momento Llegate a dietética Vida sana Y vas a encontrar Los productos más ricos Saludables Y al mejor precio Cereales Semillas Especias Harinas Frutos secos Sin azúcar Sin tac Yerbas orgánicas Y antiácidas Ensaladas listas Aptos veganos Y vegetarianos Suplementos dietarios Y mucho más Pasá por Dietética Vida sana San Martín 551 En pleno centro De la ciudad Vas a encontrar De todo Para tu vida sana Lo que importa Es tu interior El equilibrio natural Agua Cuenca de vida Servicio de alquiler De dispensers Frío calor Agua con bajo Contenido de sodio En sus presentaciones De 20, 12 y 5 litros Agua cuenca de vida Es un producto Inscripto En ASAL Agencia Santa Fecina De Salud Alimentaria Tratada según Los cánones Del Código Alimentario Nacional Sargento Cabral 345 Teléfono 03 402 420 422 Arroyo Seco El nombre De la economía En nombre de la calidad Laurita Distribuidora Laurita Galletitas Golosinas Copetín Tu negocio necesita A Laurita Distribuidora Laurita Juárez Celman Cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cinco Pedidos al cuatro veintiuno ciento ochenta Distribuidora Laurita Lo mejor para tu negocio Quedate con nosotros Con nosotros Infórate Opina Divertite 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 Muy bien Iniciamos otro bloque De este dos y pico Nos vamos rápidamente a contacto con Juan Pablo Broin Sí chicos Bueno ya en la calle nuevamente Y tiene que ver con la información De la noticia que comentábamos días atrás De una menor De nuestra ciudad Una niña ¿No? De cuatro años Que bueno Sustiera un accidente doméstico Donde Bueno Se quemó Con agua del termo Sus piernitas ¿No? Y estamos con su papá Justamente para bueno Conocer cómo Cómo está su hija En esta mañana Johnny ¿Qué tal? Buen día Bueno buen día Es una forma de decir ¿No? Lo que se viene pasando Desde el día miércoles Jueves Cuando pasó lo de tu hija Primero bueno Consultarte Cómo está hoy Esta mañana Tu nena Y hoy me avisaron Que está Todavía bastante dolorida Por el tema De la quemadura Que una parte de la pierna Mira Comprometida Digamos Así que Está ahí Hoy la anestesiaron La tienen que dormir toda Para que Cuando la limpian No se ponga el dolor Así que está Está en esa situación Johnny tiene Las dos piernitas Comprometidas ¿No? La derecha Más que nada Y la parte así De la cola Y esa parte De la centra para abajo Ajá Bueno Creo que Bueno Los médicos Así le dicen Tu esposa Obviamente no se mueve Allí del hospital de niños Desde el miércoles Desde el día miércoles Bueno ¿Qué es lo que Dicen los médicos En cuanto a cómo va a ser La evolución Y bueno El hecho de que no puedan Quedarlo Uno desea Que no le vayan a quedar Marja en el día de mañana Y no por eso están esperando A ver cómo evoluciona ella Pero le sacan el medicamento Y sufre mucho el dolor La tienen ahí La tienen Medicada Digamos Sí, sí O sea cuando tiene la anestesia Bueno es ahí solamente Cuando se calma Me decía que si no No, no puede caminar No puede caminar No puede caminar ¿Qué es lo que Les cuenta ella? Me imagino Con todo su dolor Pero bueno En su inocencia Quiere venir a la casa Pero todavía está ahí Claro Le duele bastante Yo ni te lo consultaba También fuera del aire Digo bueno Vos me decías Que tenés que viajar En tu moto Con las implicaciones De que tenés Otros chicos Y tenés que dejarlos En tu casa No han recibido Una ayuda todavía De la municipalidad Para poder aunque sea Viajar No hacia Rosario No, por lo menos Yo me estoy manejando Como puedo Salgo de trabajar Por ahí salgo Un año rápido Le preparo Las cosas preparadas A mi nena Que están en mi casa Y me voy Una escapada Voy y vengo Así voy a buscar la ropa Le llevo ropa Tengo la otra ropa Pero en una moto Me decías Bueno, pero también Que por ahí el colectivo Se complica El colectivo se puede trabajar Hasta que estamos En un colectivo Y todo Se me complica bastante Bien ¿De alguna manera Se podría ayudarlos O algo Tal vez No sé De alguna manera Por eso te consulto ¿Hay alguna forma? Yo por ahora Que ya no Tratamos de no molestar A nadie Estamos bien Estar manejando Digamos vos Viajando Y ayudándole a tu esposa Que está allá Con la nena Está allá Y yo le llevo Las cosas que necesita Y me vengo Porque tampoco No puedo pasar A ver a la nena Nada Por el tema De la cuarentena Claro, claro Bueno Johnny, contanos Un poquito Bueno, cómo fue Ese día Yo llegué a trabajar Tenemos una mesa Chiquita Que nosotros tomamos un mate Pusimos todo el equipo De mate ahí Yo estaba por empezar a tomar Y se me apaga el teléfono Entonces cuando lo voy a enchufar La nena viene Y se sienta En la silla mía Y trae la mesita Para adelante Y se le cae El termo en sí Claro Fue un segundo De descuido Sí, sí Bueno, y ahí Donde se le cayó En las piernas ¿La reacción de ustedes Fue rápido En el hospital ¿Cómo nos trataron? No, bien De todo Ya agarré Le saqué la casa Que tenía Con el agua caliente La saqué La cambiamos Y la llevé rápido Al hospital Bien La atendieron La trasladaron a Rosario Bien De niño, entonces El bilet Bien Bueno, chicos Ahí está con toda la información Bueno, Johnny Esperamos entonces Por la evolución de tu hija Y bueno Estamos pendientes También de la disposición Para lo que pueda necesitar De nuestro medio Un saludo muy grande También a tu esposa Porque sé que Bueno, ella no se va a mover Obviamente No sé Está Bueno Chicos, entonces Bueno, estar un poquito Con la información Con Johnny En esta mañana Entonces con el papá De esta niña ¿No? Que está, bueno Sufrió este accidente doméstico Bueno, se está recuperando No es de la manera más rápida Que uno quisiera ¿No? Pero bueno Vamos a seguir pendiente De esta información Gracias, Juan Juan Pablo Recorriendo las calles Bueno Bueno, se viene el día del padre Y en el sueño Hay de todo La verdad que hay que acercarse 14 años de trayectoria Tiene Roxana Con este local Que comenzó en calle Mitre Muy chiquito Muy austero Fue creciendo, creciendo Y hoy está En San Martín y Colón En la esquina colorida Así que tiene que ir a visitar Para poder Bueno Acomodar o preparar El regalo para Para el padre Cada cual tiene ¿Qué le gusta a tu papá, Bocha? Chocolate Bebida ¿Alguna bebida? Blanca, no No, un whisky Un whisky Un whisky Así que uno va Le hacen una bandeja Y se la llevan Sin costo Sin cargo Por supuesto Con todas las medidas Del protocolo Que indica hoy Esta cuarentena Estamos viendo Algunas imágenes Ya Vamos a tener La publicidad Editada Pero La verdad que Bueno Es una linda opción Que te da En sueños regalos Aquí en San Martín y Colón Así que ya saben Que pueden Hablar con Roxana Roxana ya sabe Por supuesto Hace muchos años Cómo se maneja esto Te puede asesorar La idea que uno vaya Conozca El local Y arme De acuerdo a Eso está bueno Porque vos por ahí Si viene algo estándar Por ahí A tu papá no le gusta una cosa A la otra Entonces vos lo armás como querés Con lo que le gusta Así que ya saben En sueños San Martín y Colón Con todo Para el Día del Padre Y la experiencia De 14 años De trayectoria ¿Cómo le va Juan Pablo? Bien Buen día para vos Max Y para todos los compañeros Y la audiencia obviamente Que nos acompaña Todas las mañanas Aquí en Dos y pico Mañanas frescas ¿No? Parece la cancha D Y no lo voy a decir Para que Cada uno deja su criterio ¿No? Viste Vot A Vot B Y lo que quiera Así que bueno Vamos a arrancar Con el segmento deportivo Vamos a ver Si podemos comunicarnos Con diferentes personalidades Del deporte Cada uno en su disciplina Lo haremos por Zoom Lo haremos vía telefónica A ver si ya tenemos Para conectarnos En un ratito nada más Con una profe Del club Atletico Unión En la disciplina Gimnasia Artística Estamos hablando De Laura De Estefano Así que bueno Y también dialogaremos Si se puede Con Selena Alegre Ella es jugadora De fútbol femenino Nacida en Figuera Que ha trascendido Ha llegado a la Selección Argentina Femenina Y bueno La verdad que ha Crecido mucho Bueno Ya tenemos a una De nuestras invitadas En la mañana De hoy Saludamos Como dijimos A la profe Laura De Estefano De Gimnasia Artística Del club Atletico Unión Laura Buen día para vos ¿Cómo estás? Hola Juanpi Buen día ¿Cómo andan? Bien Pensé que no me iba a conectar Esto No Bien Bien Funcionó La tecnología jugó a nuestro favor Por lo menos Ahora Bueno Lauri Gracias por atendernos Buen día para vos Y consultarte Más que nada ¿Cómo está la Gimnasia Artística Panza? Porque estamos haciendo Esta recorrida Por todos los clubes Por todos los deportes Obviamente está parado Pero ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estaban antes de la cuarentena Y cómo están hoy? Bien A nosotras Como a casi todos los deportes Nos agarró Al principio del año Digamos Tuvimos Solo cuatro clases Así que No llegaron a A sumarse muchas nenas Ni a A retomarlas Del año pasado Así que Nos agarró ahí Al inicio Pensamos que iba a ser Como todos Que iba a ser Unas semanas O un tiempito Y no habíamos planificado Nada Así que a medida Que fue pasando el tiempo Dimos algunas actividades Algún dibujo para cuando vuelvan Lo peguen Ahí en el salón Un poquito de Algunos ejercicios Gimnasia Gimnasia es un deporte complicado Para hacerlo en casa Tiene que estar Mami, papi o alguien Claro Mirando a las nenas Con un colchón O una almohada O algo Para Para que puedan Practicar Así que Vimos Vimos dos o tres Actividades De este estilo Bien Laura Ustedes hicieron Algunas clases Pero ¿Habían hecho Pertemporada Enero-Febrero O había sido Solamente descanso? No, no Cortamos en la gala Del año pasado En diciembre Bien Y no, no tuvieron Pertemporada las chicas Bien, bien Claro Era como una especie De pretemporada Con clases al mismo tiempo Todo volver Volver en el 2020 Y el año para ustedes En esta primera parte Por lo menos Había competencia Exhibiciones Muestras O era más tranquilo? Siempre van surgiendo A medida que va Va surgiendo el año Pero sí Generalmente En esta época Ya Las nenas Habrían tenido Dos Dos torneos Dos encuentros Sí, no, no Por eso te digo Todos los meses Siempre había Algún Algún encuentro O algo Bueno, ahora estamos ahí Claro, todo esperando Porque bueno Viste, hay deportes Que la primera parte Del año Tienen la mayor cantidad De competencia Y la segunda mitad Es más tranquilo Y viceversa Según qué disciplina Según cómo lo toman Bueno, y ustedes Generalmente siempre Preparan también La gala Para fin de año Con mucha expectativa Este año Va a ser medio complicado ¿No? Poder llegar Con ritmo Preparar las coreos La coordinación Sí Siempre se empieza En agosto En septiembre A empezar a planificar La gala de exhibición Pero este año No sabemos Si la vamos a poder hacer También por el tema De la gente Protocolo de distanciamiento Así que yo calculo Otras dos Bien Nena Hasta el año pasado Había 60 alumnas Dividas en 4 horarios Te estoy hablando De nivel escuela 4 y 5 años 6, 7, 8, 9 Hasta la más grande Que tenía 17 Y después Está el grupo De pre-competencia Estaba dividido En 2 grupitos Las pre-competencia Las más chiquitas Era un nivel Un poquito más avanzado Y las que ya venían De otros años Un poquito más grande También entrenaban Este año Íbamos a entrenar Con nivel escuela 3 veces por semana Bien Y las otras nenas De 3 a 4 veces por semana Laura ¿Mejoró mucho De que tuvieron En el gimnasio propio? Digamos ¿Se sumaron más chicas? ¿Más gente? ¿Es como que Le dieron más entidad? ¿Su lugar ganado Dentro del club? Sí La verdad que fue Fue más cómodo Porque Antes compartíamos El salón con tela En el escenario Que estaba paralela Y con patín Entonces mover Todas las colchonetas Para que después Llegué patín Mover toda la tamblinera Que era pesadísima Subir todo arriba Pasarlo a un cuartito Era más que nada Un trabajo Pesado Para Mari y yo Que estábamos En ese momento María Ángeles Y ahora Claro María 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 Ángeles Sí Y bueno Y este año Bueno Hace cinco años Seis Que está el gimnasio Propio Que bueno Lo que hablábamos El otro día Con otros chicos Que cuando llueve O otras disciplinas Necesitan el espacio Claramente Que esto está Para todos los deportes Bien Y bueno Es más cómodos Más tranquilos Pudieron armar Algún protocolo Con Iris Con la profe También ayudado Con el tema Del club Charlaron algo Porque bueno Está obviamente Falta cada vez menos Para que los clubes Puedan reabrir Hay bastante presión Del gobierno provincial Sobre el nacional Por tema Santa Fe En los últimos días También se hablaron De varios decretos Que han Y protocolos Que han presentado Los clubes Por ejemplo A SAC en tenis Presentó Un protocolo De volver a abrirse Unión La gimnasia artística ¿Qué pensás Que puede Volver pronto A corto plazo Largo plazo No La verdad Que no hablamos nada Y no tenemos Ningún protocolo Digamos Yo calculo Que No sé A mi parecer Es un deporte Que a la vez Es mucho contacto Profesor Alumno Tienen Muchos contactos Con colchonetas Con alfombras Así que Salvo una buena Higienización Entre las nenas Al principio Y al finalizar La clase Otra cosa No se me ocurriría A mi Pero esperemos Que algo Algo funcione Practicar algo Platicar Bien Pero no tenemos Idea Lauri Muchas gracias Por tu tiempo Lo mejor Como siempre Esperemos que Que pueda volver pronto Que puedan seguir Creciendo Porque es un deporte Que bueno Acá le damos Siempre importancia A todas las disciplinas Y la gimnasia De unión Obviamente lo tiene Gracias a vos Por la buena onda Saludos a las chicas Y bueno Nos vemos pronto Dale Juanpi Muchas gracias Y sí Saludos a todas las nenas Y a todos los apoyantes Beso grande Dale Ahí escuchamos Napoletana Napoletana de cerdo Mucho limón Perdón De carne o pollo Mucho limón Y también Milanesas de Berenjena Zucchini Y calabaza Son riquísimas Y arroba amarillo Debe haber No me puso Claro El tema es que Le agarra alguien Indeciso Como yo Todo Un poquito de todo Y le digo Un poquito de todo Tengo que dejar La vida ahí Claro Yo compré Sorrentinos Después los cociné ¿Usted es cliente socio Número 00001? Sí ¿Cómo? Bien Bueno Así que Llamen a la nena Sila 500 201 El teléfono Y te llevan El pedido a tu casa Excelente Excelente Saludos Vamos a seguir Con el segmento Deportivo Vamos a ver Si podemos dialogar Ya tenemos conectado Al presidente Del club Atlético Libertad Ni más ni menos Que al señor Cristian Tano Buen día para vos Cristian ¿Cómo estás? Hola Juan Buen día Buen día Buen día a toda la mesa Buen día a la provincia Te queríamos decir Que vamos a hacer La charla también Por Zoom Pero Cristian Está por la calle Obviamente Trabajando Y circulando Como tiene que ser Obviamente con todos Los protocolos Con permiso Con permiso Obvio Por eso no pudimos Hacerla por Zoom Ya habrá Ya habrá oportunidad Bueno Cristian Ya que te tenemos Te aprovechamos Consultarte Bueno Cómo está el rombo Cómo está Libertad En la parte económica Social Obviamente el club cerrado Pero bueno ¿Qué nos podés contar? Y bueno Sí La realidad nuestra No es distinta A todos los clubes De Argentina Prácticamente Esperando Esperando Con paciencia Bueno Que de a poco Se vuelva a retomar La actividad La parte económica Bueno Momento duro Muy difícil Porque Como todo club Bueno Como todo Como cualquier Persona Y también comercio Tiene sus gastos fijos Tiene sueldo Que pagar Y obviamente No está Al no venir Los chicos A hacer deportes Chicos y grandes Lo tenemos todos Se torna muy difícil Cobrar una cuota Ahora Lo que estamos haciendo Nosotros Por ahí Pedirle a los socios Que paguen solamente La cuota La cuota social Nosotros tenemos Cuota social deportiva Solamente Aunque sea la cuota social El que puede Siempre tratándolo Con respeto Porque uno también Tiene en cuenta La situación difícil Que está en todo ¿No? Sí, sí Seguro Acá en Arroyo También los clubes Han tomado diferentes medidas Cada uno tomó Su forma específica De cobrar la cuota societaria De ver cómo De ver cómo resolverlo Porque bueno Hay gente que no la puede pagar Sí, sí Encima para colmo Se te hace muy difícil Porque no podés Hacer ninguna actividad Nosotros por ahí Cuando había Problemas económicos En el país Siempre lo hubo Pero cuando se complicaba La economía Uno salía a hacer Una actividad Una cena Una apoyada Convocábamos A los chicos Rifas Pero bueno Ahora ni siquiera eso Tenemos para afrontar Afrontar la dificultad económica Cristian ¿En qué momento Los agarra a ustedes Me imagino Por empezar los torneos Finalizando las pretemporadas Pero había algún festejo programado Alguna cena Algún bingo Algo festivo Digamos en el club Ya sea al aire libre O cerrado Que tuvieron que suspender Por esto Sí, sí En abril En abril teníamos Un bingo Que estábamos organizando Con todas las disciplinas El club Un poco también Para mostrar el salón Que lo habíamos agrandado Nosotros Bueno El que conoce Derribamos la parte Donde estaba el escenario Ese gran escenario Ganamos muchos metros No pueden practicar Normalmente Pero bueno Aunque sea trabajo físico Y esas cosas Podían hacer en el salón Y bueno Así que nos agarró Ahí en el medio No pudimos hacer el bingo No pudimos estrenar el salón Así que Están como todo A la expectativa ¿No? Más gole y base Que ellos Prácticamente iban a jugar Iban a hacer base Ahí adentro del salón Claro Vos sabés que Hay un tema Acá con los diferentes deportes En la región Pero hay un deporte En particular Que como que se ve Que en redes sociales Los profes Están bastante más activos Que es el tema del tenis ¿No? Una disciplina individual Que aparentemente Podría volver Pronto aquí a Santa Fe Cuando se reabran Las instituciones ¿Cómo es el tema De libertad? Ahí con el profe Freddy Medina Ya han armado un protocolo Ya han visto Cómo poder hacer Para cuando puedan reabrir Sí De hecho Bueno No solamente tenis Todos los deportes Estoy viendo que están armando No Si no por clubes Si no las federaciones Sí La federación de tenis De Santa Fe Sina Arma un protocolo La de bola y también La de bosque también O sea que todos los deportes Están armando protocolos Para poder arrancar Así que bueno Nosotros lo único que nos queda Es esperar Que se autorice Esos protocolos Que vean Si son factibles Y bueno Si se dan La seguridad Entre los chicos Y las personas Que van a estar involucradas Yo creo que Se va a dar No va a pasar Mucho tiempo Pero bueno Hay que tener paciencia Y evaluar bien Porque esto Es la salud Lo que ponemos en juego No es otra cosa Obvio Yo creo que hay que esperar Evaluar bien Mirar bien Y bueno Si se están dadas las condiciones Obviamente Libertad Como todos los clubes Va a volver a arrancar ¿Usted a los profesores Le pudieron Terminar de abonar Marzo Algo de abril Algo de mayo O entendieron La situación del club Y del país Que era imposible Con los profes Bueno No sé si ustedes vieron Estamos haciendo unos videos En vivo por Facebook Ellos todos los días Excelente Gran iniciativa Es esa Muy buena Bueno Gracias Con ellos Yo hablé con El presidente comunal Esteban Porque bueno Como saben Los sueldos de ellos Algunos Están Vienen de la comuna Claro Nosotros hacemos pagar Bueno Obviamente no es el mismo sueldo Que dando clase Y bastante menos Pero con eso Más o menos Vamos llevando la situación Para los profes Como diríamos en criollo Para que paren la olla Aunque sea Para que no estén parados Entonces ellos Bueno Arman su clase Todos los días Hay un profe De cada actividad Que tenemos Y lo van haciendo Día por día Y más o menos Así lo están llevando Obviamente no es lo mismo No es lo mismo Para nada Pero bueno Ante Ante nada Algo es algo Y si todo Todo lo supieron entender Bien Cristian Te agradezco por tu tiempo Lo mejor para vos Para el club Gracias por la gran atención Que siempre vamos ahí A General Lagos A Libertad Es como una segunda casa Nos hacen sentir muy cómodos Así que bueno Esperemos que puedan reabrir pronto Cuando se decrete Cuando esté Obviamente el protocolo De seguridad O de bioseguridad Gracias por tu tiempo Y bueno Nos vemos pronto Bueno Gracias Juan Saludos a todos Muchas gracias Por la nota Saludos Cristian Tano Presidente de Libertad De General Lagos Hablando de la problemática Que es tener el club cerrado Hoy Obviamente hay que pagar sueldos Hay que tener el club En condiciones Bueno me contaban Por ejemplo Talleres también Este club está cerrado Pero está edificando Algunas cositas Lo mismo es Esportivo Figuerense Están haciendo Obras Infraestructura Están modificando Arreglando el club Para cuando Todo Pueda volver a normalidad Lo puedan Lo puedan hacer Así que la verdad Gracias a la gente De Libertad A Cristian Por la buena onda Y también tendremos Más información Obviamente si hay tiempo hoy Si no Además los demás días Pero el jueves Atención Jueves Vamos a volver con Deportes en Red Y vamos a volver hoy Pero lo pasamos Para el jueves Si o si Con Jorgito Santoro Vamos a arrancar No 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 Los jueves Nuestro día fue Arrancamos los jueves siempre Pero antes era lunes y jueves Si o si El jueves Que diga acá el jueves A ver Cuatro Jueves Cuatro de junio Veinte horas En vivo Deportes en Red Aquí en Radio Extremo Lo pueden ver Y escuchar por Facebook Por Instagram Y por todas las plataformas Así que la verdad Se viene un programa Bueno Tuvimos un incendio Un incendio Anoche Si anoche Hubo varios incendios En realidad El fin de semana Si Hubo varios Si Pero Bueno hubo una independencia Al mil Trescientos Al mil trescientos Hubo bueno También Atrás del cementerio Pastizales Y anoche En la casa De nuestro amigo El líder Roberto Petrini Que estaba durmiendo Estaba Parecía perón Estaba fuera de la casa Así Así que le mandamos Un saludo a Roberto Que se pegó Un susto bárbaro No es para menos Así que ¿Qué sucedió? Bueno Un incidente Con la garrafa Aparentemente Estaban usando Esa garrafa Que vamos a ver Ahora en pantalla Para calefaccionar El ambiente Quedó prendida Tenía una pérdida La verdad Que No pudimos Averiguar mucho Ayer Pero Tampoco Por suerte No generó mucho daño Bomberos Se dio cita En el lugar Rápidamente Esto es General López Entre La ruta Y Galvez Fue después de la medianoche ¿No? Si, si Fue después de la medianoche Así que Ahí estamos viendo La garrafa Una garrafa de 10 Así que Bueno Estaba Roberto Sin poder entender Que estaba pasando Porque ya estaba dormido Claro Así que bueno Fue una tragedia Con suerte Si, si, si Fue un susto Un susto que Por supuesto Conmocionó a todo el barrio Y Ya está Se resolvió rápido El peligro también De estar durmiendo Por ahí como te diste cuenta Ya es tarde En este caso Roberto por suerte Lo pudo contar No sé si Cómo se dieron cuenta Había un vecino También muy preocupado Porque sabe que Roberto y la mujer Gente mayor Por ahí Ya están durmiendo Y La verdad que Podía haber sido Una tragedia Por suerte La estamos contando Y pudimos hablar Justo en la transmisión Que hicimos en el video Con Roberto Con quien hace mucho Que no hablamos Hace bastante Hace mucho que no hablamos Así que bueno Eso un poco le queríamos contar También les cuento que Pinoteca de Pura Cepa Es un lugar exclusivo Para entendidos San Martín 1092 Casi Juanme Justo En el Facebook Es de Pura Cepa Vinos Y tienen delivery Bien Buenísimo Excelente Es importante Porque hay delivery Para Que usted no se mueva De su casa Y aproveche Las opciones Que tiene De Pura Cepa Que la verdad Son Para ir a visitar Un local espectacular Con todo De calidad De calidad Boxes YPF Torino Hermanos San Martín Y Juanme Justo Bueno Un servicio De revisión Muy Minucioso 428 480 El teléfono Cambio de aceite Y filtro Con mano de obra Sin cargo Aceptamos todas las tarjetas Visa 3 cuotas Sin interés Promoción vigente Con tu tarjeta Serviclub Descuento escalonado Que va desde los 100 pesos A los 2400 De bonificación Así que Consultas Y turnos Al 428 440 Boxes YPF Tonino Hermanos De San Martín Y Juanme Justo La YPF Tan conocida Sí señor Donde hacen una revisión Un diagnóstico Preciso Así que Para poder Tener en cuenta Un saludo También A Maxi Maffei Servicio técnico profesional Redes Informática Cámara de seguridad Desarrollo web Insumos Y accesorios Así que Maffei Digital Está en Belgrano 928 De Arroyo Seco Un saludo También A Pinturería Mendoza Que tiene Promociones Imperdibles Este año A pesar de la pandemia Se viene un cambio Espectacular Ahora Libertad 218 Y Un 5% De descuento Con Ahora 12 Juan Pablo Broin Sí equipo Ya estamos en Figuera Calle Poe Redón Entre 2 de Abril Entre la calle 2 de Abril Y Roqueza Espeña Para que la gente Se ubique Más que nada Es lo que da detrás De la cancha Esportivo Figuerense Y hasta acá Nos llegamos Porque había un reclamo De uno Honrea a dos vecinos Porque después me compartió También el interés De otro vecino De problema Que tiene que ver Con ruido Ruido molesto De otra vivienda Que aparentemente Hace trabajos de mecánica No está habilitado Como un taller mecánico Pero hace su trabajo Y tenemos dos videos Cortitos Que nos pasaba El vecino 6 de la mañana O dice O 10 de la noche El mismo ruido Si les parece Escuchamos Y compartimos Para nuestras redes Esos dos videos Muy cortitos Que puedo filmar El vecino De cómo tienen que vivir Según él Aquí en esta cuadra Ese es uno Bueno No hay manera de vivir ¿No? Con ese ruido Martillante Según estos vecinos Las 24 horas No sé si será así Las 24 horas Obviamente No tenemos por qué Dudar de los vecinos Para eso nos vinimos Hacia acá Pudimos averiguar Que no hay ningún Taller mecánico Creo saber De dónde vienen Estos ruidos Hay en este momento Trabajando un hombre En un camión Vamos a ver Si nos podemos acercar Y hablar con él Vamos a hacer la prueba de fuego Espero que nos trate bien Vamos a ver Si podemos conversar Con el vecino Insisto Voy a acercar Queremos saber De dónde puede venir El reclamo De este ruido A ver si nos Si nos atiende Me siguen ustedes ¿No? ¿Están ahí? ¿Vecino? Buen día A ver ¿Cómo va? Buen día ¿Podemos hablar con el señor? ¿Cómo va? Buen día ¿Todo bien? La radio extremo Veníamos por un reclamo De vecinos Que bueno Que manifestaban Que continuamente Tenían que convivir Con ruido ¿Con ruido? Sí ¿Continuamente? Sí Dice ¿Cómo va a convivir Con ruido continuamente? Ajá Bueno A ver Un vecino nos comentaba Y nos pasó un video Que desde las 6 de la mañana Escuchaban ruido No, hoy no ¿Cuándo? No, por eso te pregunto Digo ¿Ustedes trabajan Como un taller mecánico? No, no Se empieza a trabajar A las 11 de la mañana Porque tiene que terminar El trabajo Es porque es una herramienta De trabajo Entiendo Tiene que salir a trabajar Ajá Y la vecina Que está de todo el domingo Hasta las 3 de la tarde Que se levante temprano Y que se quede Claro, claro Uno tiene que Vive del trabajo Entiendo No, no, está bien Por eso nos escuchamos Las dos partes O sea, nosotros venimos Un vecino nos dijo Que había ruido Continua Sí, pero cuando hacen Joda a la madrugada Cuando hacen Joda A la madrugada La persona que denunció Está de Joda a la madrugada Y nosotros queremos dormir ¿Eh? ¿No nos dejan tampoco? No, no Nosotros estamos trabajando Y no empezamos nunca A las 6 de la mañana Se empieza a las 11 de la mañana A las 10 como se trata Claro, claro Nunca, jamás empieza Antes de las 10 de la mañana Bueno, no, simplemente Nosotros escuchamos Las dos partes Un vecino nos acercó El reclamo Dijo que era ruidos continuos De que, bueno Provenía de, digamos De acá De ahí al lado Vive el hermano del internet Ajá Sería el más indicado De venir a decir algo Sí, sí Tiene paso Saluda Nunca dice nada Al contrario Jamás empezó Ajá Por el contrario Claro Acá Usted tiene un taller mecánico No tenemos ningún taller mecánico Él tiene un camión Que está roto Lo está reparando Para salir a trabajar Ajá Bien Cuánto hace que está El camión roto A una semana Porque lo tiene que reparar No tenemos plata Para pagar un taller Lo tenemos que arreglar Lo tiene que arreglar Él Si no que me den un carro No, entiendo Y si no que venga alguien Y me dé un tiro en la cabeza No, no Y si tiene las pelotas Dándole un tiro Porque ya no me interesa nada Claro No me interesa nada Está bien, está bien Porque morirme de hambre Y afuera O arreglar mi trabajo Listo Que venga quien sea La policía Que darmería Que mierda Porque si querés que te diga Si querés que quieran venir Venir y darme un tiro Demelón, eh Demelón Porque no me interesa más nada Le diera simplemente Conocer las dos posturas Nosotros escuchamos Las dos campanas Como vecinos Yo soy una manga de vago Yo soy una manga de vago Sabés por qué Porque yo no jodo a nadie No jodo a nadie Lo único que estoy haciendo Es trabajar Y empecé a las nueve y media A las nueve y media de la mañana Bueno Obvio que tengo Con una máquina marca Claro, no, no Entiendo Es una herramienta de trabajo No lo entiendo Vamos a cantar la música A ver Todo el día Ah, usted viene acá Atrás de Esportivo Figuense Que bueno Ahora no está haciendo actividades Pero también ha tenido No, pero cuando ellos ponen La música Yo no voy a quejarme Ok, el municipio Le paga, le pagan al municipio Y el municipio listo Claro, claro El municipio ya está Yo lo tengo en aguato Porque pagaron al municipio Y los vecinos que no quieren hacer joda Yo no estoy dejando Alguien le dice algo Ahora porque está durmiendo Porque toma la pastilla Y te quiere duratar A las tres de la tarde Bueno Y vaya a trabajar Y a las dos de la mañana Cuando es música A las dos de la mañana Yo no llamo a nadie Yo no llamo a nadie Jefe, nosotros escuchamos Le agradezco mucho por su testimonio Escuchamos como medio de comunicación Las dos campanas Somos gente de trabajo Está bien No tenemos plata para pagar un taller Lo tiene que arreglar Arreglar mi camión Para salir a trabajar Tiene que salir a trabajar Está bien Y si no, más van que menos A mí no me dan ningún préstamo Nunca me lo dieron Tiene que trabajar usted ¿Entendés? No hay un préstamo Ni un plan Ni una niña No me interesa nada Tengo 63 años No me interesa nada El que me venga a amenazar Que me tire Que me tire Y si no me tira No, 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 tranquilo Está bien Que no sea tan falso Porque ya está Con el gobierno Con todo Le agradecemos por el testimonio Jefe Nosotros venimos solamente A escuchar las dos campanas Bueno, que venga la otra campana A decirnoslo en la cara Bueno Si le pudiéramos llegar No, no, no Claro, no, no Seguro si tienen para pagar Por un mecánico Lo podría Tranquilamente Pero el mecánico Igual va a golpear Claro Bueno El mecánico ahí Ahí a la vuelta Acá a la vuelta Ahí a la vuelta Están todo el día Con una máquina Todo el día Desde las 6 de la mañana Hasta la noche Ahí a la vuelta Todo el día No, no entiendo Los hombres lo escuchamos Le agradecemos por su tiempo Y bueno Vamos a ver Si quieren hablar Otro de los vecinos Nada más Le agradecemos mucho Tienen un montón de talleres Por acá también Sí, sí, sí Y hacen ruido todo el día Y nada les molesta De lo nuestro Les molesta todo Bueno Yo le agradezco mucho Gracias por su tiempo Y disculpen que estaba trabajando Bueno Ahí chicos Si ustedes escucharon La palabra de los vecinos No sé quién está ahí Mayra, Pico Sí, estamos los dos Sí, estamos muy atentos Bueno A ver La opinión Es diferente ¿No? El vecino Que nos hacía el reclamo Que mandaba los videos Que podíamos reproducir Él decía que era Horas tempranas O altas horas Y bueno La versión De la otra parte ¿No? Que es donde Realmente provienen Estos ruidos Lo que están haciendo Es arreglando Ellos explican su camión Nosotros pudimos averiguar De la comuna Que no están habilitados Como taller mecánico A ver ¿Podría cualquiera arreglar Un vehículo desde afuera Haciendo ruido? Esa es una gran pregunta Lo vamos a averiguar Porque estaba la gente De la comuna Trabajando al respecto Nosotros bueno Vinimos hasta acá Escuchamos las dos partes Entiendo que una de las partes Estaba mucho más enojada ¿No? Pero bueno Cumplimos con Como si hacemos Las dos campanas Gracias Juan Juan Pablo Broin Desde Figuera Con esta situación Que se da entre vecinos ¿No? Común Ruidos molestos El que trabaja Porque trabaja El que hace ruido Porque hace ruido Bueno Una situación más De convivencia Que se da En todos lados En todos los barrios Y esto es así Bueno mañana es el día Dos de junio Y es el día Del bombero voluntario En las redes sociales Han posteado Nuestros bomberos Una comunicación Que tiene que ver Justamente con que No van a poder hacer Acto de carácter público Pero si tienen pensado Hacer a las 8 de la mañana Una ceremonia En la que solamente Van a participar Integrantes del cuerpo activo Y comisión directiva Y además también Durante este acto protocolar Se va a llevar a cabo El reconocimiento A Fabián France Quien falleciera Hace poquitas semanas atrás Lamentablemente Descubriendo una placa Con su nombre Recordando también Obviamente su trayectoria En la institución local Así que bueno Mañana un día Bastante particular Día del bombero voluntario Con ceremonia incluida Pero sin La apertura De esta ceremonia Al público Solamente va a ser Algo interno Y muy breve Bueno Vamos a cumplir Con Villa del Sur Que tiene una promoción Imperdible Usted tiene que ingresar A las redes sociales Villa del Sur Rosario y Zona Y ahí pregunte Sobre las opciones Que tiene Con toda la línea Villa Vicencio Yui Villa del Sur Única agua mineral natural Te acerca a tu casa Toda la pureza De su agua En su presentación De 12 litros Y 20 litros retornables Villa del Sur Única agua mineral natural Toda la línea De Levité Villa Vicencio Yui Para que vivas Con otro sabor Contactanos Al 03 402 428 692 O en nuestras Redes sociales Villa del Sur Instagram Villa del Sur Rosario y Zona Facebook Villa del Sur Rosario y Zona Quedate en casa Te llevamos toda la línea De productos De primera calidad Villa del Sur Te conviene más Podemos mostrar El casucio De cardo Porque tiene El tapabocas Con la Que dice Cardo Automotores La campera Cardo Automotores Y seguramente Un casoncillo También debe decir Cardo Automotores ¿O no? Yo no puedo Hacerle esa pregunta ¿No? Le paso el retorno Y se las he cité Eritamente Bueno Dale Pasame con Julián Está Florencia Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? Julián Pico y Maida ¿Qué tal Julián? ¿Cómo te va? Buenos días Buen día ¿Cómo andas Pico? Te vamos a cobrar la publicidad Porque tenés la campera Carro Automotores El barbijo Carro Automotores En el tiempo Es vivo Claro Bueno Queríamos preguntarte Un poco Estuvieron trabajando En conjunto Un poco Con Darío Gres Después de aquella polémica En la sede De Athletic Bueno Evidentemente Esto Puede llegar a traer Alguna repercusión En cuanto A la interna Del partido Vos sos Vicepresidente Primero De la Unión Sémica Radical Y quería preguntarte Bueno Si has renunciado Si seguís estando ¿Cómo va a ser Digamos Tu futuro Inmediato En cuanto A lo político? Si El tema Bueno El problema Este que tuvimos En la sede De la PAC En lo cual Tomamos La responsabilidad De De hacer Lo que le habíamos Prometido a la gente Que se hizo El primero de mayo Y el 25 de mayo Se hizo En mi casa La entrega De las viandas Que habíamos Que habíamos Tenido el compromiso De la gente Bueno Se cumplió Lo que es El tema De La vicepresidenta Presidencia De la Unión Cívica Radical Bueno Yo he Comenzado El grupo Daniel Tonelli En lo cual Cuando pase Todo esto El tema De la pandemia Lo voy a llamar Y presentar A hablar con él Le voy a decir Mi pensamiento Y bueno Voy a ser Un costado A la vicepresidencia De la Unión Cívica Radical Julián Cardo Va a trabajar Con su grupo De Julián Cardo Julián Cardo Hoy nos está haciendo Campaña ¿Vas a renunciar Julián? Sí, sí Voy a renunciar Yo voy a tener Mi trabajo Y un grupo De trabajo Que trabajan conmigo Yo tengo Muchas personas Que no depende De mi Sino que yo soy La cara Visible De este nuevo Proyecto Que arrancó El 18 de abril ¿Y suene también? Y Daniel Está ahí Daniel está Como un paso Al costado Porque no le hizo Bien Las circunciones Que tuvo Las reuniones En la sede Que no pudimos Terminar de cumplirla Así que El Dani Está con Un paso Al costado Yo le dije Pensalo Tranquilo Dale prioridad Al trabajo Ahora que lo estamos Haciendo todo No es tiempo De hablar De política Después me sentaré A hablar con él A ver qué quiere hacer O si me escucha De afuera Pero ahora No es El tema De hablar De campaña Ni de política Solo se estuvo Trabajando Para afrontar El problema Este que tenemos De la pandemia Del COVID-19 Para tratar De asistir A la gente Que realmente Necesitaba Pero hoy La prioridad Mía es A ver cómo puedo Seguir manteniendo El negocio Adelante Que hace tres meses Que no vendo Un auto Los gastos Son entre 80 Y 100 mil Pesos por mes Fijo Y no lo puedo Afrontar Porque hoy La gente Prioriza La comida Y no cambiar El vehículo La clase media Que es la que mueve El motor El país Está muy 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 Como es Está muy parada La está pasando mal Así que La prioridad mía Es a ver Cómo puedo yo Sostener El negocio Que me costó 10, 15 años Poder Tenerlo en marcha Y buscando De la vuelta Para poder llegar A dos o tres meses Más que pasé Sí Julián Bueno Estás Anunciando Adelantando Que vas a renunciar A la vicepresidencia De la Unión Cívica Radical Digo ¿Qué pasó en el medio? Porque Esta conducción Esta nueva mesa De dirigente Que tiene como Motonelli Duró poco Digo ¿Qué pasó en el medio? Sí, mirá Yo soy una persona Que Mi papá siempre me enseñó Que las palabras Tienen más valor De un documento Y yo pedí para que Daniel Sea el presidente De la Unión Cívica Radical Íbamos a trabajar En grupo Empezamos a trabajar En grupo Y yo voy a armar Un proyecto Del tema Los barbijos En lo cual Él sabe Que yo lo armé Y lo iba a presentar Y a las redes sociales En lo cual Vos sabés Que él se maneja Con muchas redes sociales Porque sube Todos los movimientos Que él hace En el país perfecto Y Y bueno Termina diciendo En el grupo De que yo no tengo Ética de trabajo De que presente Un proyecto Me cayó mal Porque está Totalmente equivocado Él siendo el presidente De la Unión Cívica Radical Y viendo que Julián Cardo Presenta Va a presentar Un proyecto De barbijos Me tiene que llamar Y me tiene que decir Va a bajarlo Como grupo De Unión Cívica Radical Porque Julián Cardo O Daniel Tonelli No había problema Me parecía perfecto Pero A presentar algo Por atrás Y después Quedar bien Él en el grupo Y yo quedar Como que Fue mal No Yo no transo Con nadie Y no me caso Está bien La Unión Cívica Radical Desde el 2015 Para acá Ha perdido presencia No tiene local propio Bueno Pirucci la chocó En la esquina Andrés Pirucci Que estuvo como presidente Y un poco El objetivo De esta renovación Era recuperar Un local Una identidad Que siempre tuvo Un Unión Cívica Radical Y vemos que En el caso de Tonelli Y bueno En este grupo Que se armó Siguen funcionando En el local De Claudia de Luca Que es Bueno obviamente Referente al socialismo Si Yo me río A ver si me pongo A pensar Porque la culpa De los radicales No es culpa De los demás Y Julián Carlos Hace 6 meses 7 está en la política Entonces Un problema Que ya viene De mucho tiempo Y me da mucha vergüenza Que el radicalismo No tenga un local Propio Hace 20 25 años 30 años Que el radicalismo Está en el rollo seco O más también Y no se pueden poner De acuerdo Y a veces Yo me pongo a pensar Y digo Que la culpa De Julián Carlos No es Que estemos así Como estamos Los radicales Me parece que están equivocados Hay gente Con mucha experiencia Mucha historia En política Y no están acostumbrados A ser media culpa De él De eso estamos Como estamos ¿Tenés contacto Con Sánchez Con Carlos Sánchez El ex concejal? Yo tengo contacto Con todo el mundo Saben mis teléfonos Y si me tienen que llamar Y hablar conmigo Yo estoy de posición A escucharlo todo el mundo Bien Y me pueden llamar Y decir Mira te equivocaste No te equivocaste Si yo me equivoqué Voy a asumir Las responsabilidades Pero yo voy ahí Siempre a hablar de frente Y le voy a decir la verdad Y lo que me parece mucho Está bien Tonelli Estaba haciendo el aporte Partidario Sabemos que Los funcionarios públicos Los que cobran Un sueldo Del Estado Aportan al partido Para el mantenimiento Para el local Para actividades Que se van haciendo ¿Qué sabés Desde que asumieron Ustedes hasta acá Cómo fue Ese aporte Sí Supuestamente Estaba haciendo El 5% De aportes Pero creo que Una carta orgánica Decía el 10% Pero estuvimos Dos meses trabajando Así que estos dos meses El aporte Lo ha hecho En lo cual También habíamos hecho Tirar una idea Cuando estuvimos reunidos De buscar un local En lo cual Yo le dije Digo Fue muy poca plata La que entra Y hoy alquilar local Sabe entre 10 y 15 lucas Más o menos Un alquilar Vamos a esperar Armar bien el grupo Cuando van 5 o 6 meses Salimos a buscar un local Y vamos a tener un local propio Y así fue como se había quedado De ese acuerdo De ese acuerdo Pero yo estuve Dos meses De ahí en adelante Ya no sé Bien Otra pregunta Julián Está Digamos En tus posibilidades Integrar Progresar Ser Digamos El espacio Que hoy Bueno Lidera Darío Gres Y está Jorge Cuello Mirá Yo Yo me arrimé a Jorge Por el sentido Del tema De las viandas Que estábamos haciendo Y la entrega De alguna mercadería En la cual En esa reunión del sábado Yo había hablado Con Darío Para ver si me podía Conseguir algo de alimento Yo no tengo Ningún Sueldo público Nada Yo si no trabajo No dinero plata Claro Yo todo lo que dono Y da Y doy Y son Dinero de mi bolsillo No recibo a nadie Y Y bueno Y me acerqué a él Porque incluso le dije Si me presentara Algunos proyectos Porque A ver Un ciudadano Común No tiene forma De entrar al consejo Y presentar un proyecto Claro Bueno Pero en tu caso Te están dando Bastante participación Estás presentando Más proyectos Que los concejales Sí Mirá Acá Todos los proyectos Que he hecho En los últimos 6-7 meses Y eso Que tengo dos trabajos Y tengo tiempo Para hacer proyectos Y tengo 10 más 20 más Para presentar ¿Cuántos presentaste ya? Y más o menos En los últimos meses Tengo presentado Unos 15 O sea Carlos presentó 15 En dos meses Más que atorés En toda su historia De concejal Bueno Bueno no sé Cada uno Si tiene que ser responsable Ya no soy Para quien andar Culpando No Yo La idea Vos sabemos Estos días en la calle Y escucha la gente Que me habla Y me dice Las inquietudes Que tiene Y lo que necesita Y yo pienso Y yo pienso Que la mejor Política Se hace Caminando La calle No En una oficina Hay que escucharla A la gente Hay que escucharla Y prestarle atención Y La ciudad Viene muy mal La ciudad Viene para atrás ¿Qué opinás del consejo? Porque bueno Vos tenés Tuviste la posibilidad De conocer En poco tiempo A Tonelli Y a Corradini Porque fuiste a la interna Con Miguel Ángel En 2019 Bueno Estuvieron ahí Trabajaste un poco Para Después que perdiste Para Acompañar el proyecto Del Hoy concejal Y también a A Tonelli O sea Tenés De primera mano Digamos Dos personalidades Muy distintas Pero que hace mucho tiempo Están en el consejo O sea Conocés muy bien A los dos Si Si Pero viste Hay que respetarlo Porque Lo vota el pueblo Seguro Seguro Lo trae que respetar Y si Hace más de 20 años Que están ahí La política Y bueno Miguel Ángel En el consejo Y Daniel Es porque lo vota la gente No están porque sí Y si tenés que elegir Entre Tonelli Y Corradini ¿Con quién te quedás? Con Julián Cardo Ajá Bueno Estamos bien Bueno Julián Te mando un abrazo Muchas gracias Por el tiempo Otro a ustedes Gracias Pico Bueno Julián Cardo Hablando un poco de ¿Eh? Despedir a Flor ¿Está a Flor? ¿La despedimos? Bueno Flor Muy bien Fijate si hay alguna Otra publicidad De Cardo de Automotores Por ahí Que no ¿Eh? Sí Vamos a buscar Publicidades Y proyectos Me parece que Esta oficina sobra Bueno Escuchame Que saque el cuadro ese Que tiene atrás De la época de Forchones Cuando tenía Abertura 2001 El cuadro ese Sí Ahí está Miren Hay varias fotos ¿Podemos mostrar? Sí Son tres que quedaron En la historia Abertura 2001 Ahí tenemos Abertura 2001 Claro Tenemos también Automovilismo Sí ¿Y qué más? Y acá tenemos Más fotos Leo Biagini Leo Biagini Ahí está ¿Quién está? Igual está un equipo De Ahí está Mirá Está un equipo De No sé Son todos de la ciudad Sí Sí Te ves Un equipo De fútbol amateur Es un equipo campeón Me dice Julián ¿Eh? Y acá Julián Ayúdanos A ver Ese es ASAC Del 91 ASAC 91 Me dice Bien También campeón También campeón Bueno Le decimos a Julián Que lamentablemente Falleció Lito Di Leonardo Alguien muy ligado Al club Alguien que estuvo Muchos años Ligado a la institución Picante Seguramente lo debe Recordar Julián Vamos a A trasladarle Pará Que no se oyen Se escuchar Pico No, no Que falleció hoy Lito Di Leonardo Alguien muy ligado Al club Ah Que falleció hoy Lito Di Leonardo Alguien muy ligado Al club También Seguramente Estás con tanto Muchos años Que me hizo Julián Bueno Gracias Florencia Muy bien A ustedes Hasta luego Florencia Adalonso Con Julián Cardo Que ya ha presentado 15 proyectos Yo creo que más Que Polinesi En 4 años Mira lo que le digo Es posible Después uno puede evaluar Obviamente En este caso Cardo No tiene la responsabilidad De ser Un experto Porque es un ciudadano Hoy es un empresario No tiene una responsabilidad Digamos Sobre lo que se elegir En la ciudad Uno tiene una inquietud Lo presenta El tema de Quinos en la vía pública Es un reclamo Que cualquier vecino Lo podría hacer Porque está en cualquier barrio El tema Sí Y hablando de Atleti Recién decíamos Y confirmamos Esta triste noticia Falleció en el día De la fecha Lito Di Leonardo Un emblema Del Arroyo Seco Atleti Club Vive Vivía aquí En la barrio de San Jorge Bueno Recién nos confirman Este dato Estamos En la sede Del Arroyo Seco Atleti Club Con la idea De hablar con algún dirigente Porque la sala La secretaría De club Lleva el nombre De Lito Di Leonardo Y con justa razón Por tantos años Dedicado Un personaje Querido Entrañable Que forma parte De la historia De este glorioso Arroyo Seco Estamos contando La secretaría Lleva su nombre Y la dirigencia Le hizo un homenaje En vida Como corresponde Como debe ser Así que Aprovechamos Para saludar A la gente Cercana Alito Hacía mucho tiempo Que no se veía Pero bueno La gente De la galería Lo recuerda Siempre bien Una persona De bien Una persona De trabajo De Bueno Muy 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 querida Así que Hoy El picante Está de duelo Y bueno Queremos En este Esta mañana Dejar Este mensaje Para la gente Que conoció Y que quiso Y que quiere Alito de Leonardo No te quedes Sin tu almuerzo Saludable de hoy Yo te cuido Vos mejorás Viandas saludables De Gisela Pérez Elaboradas Con productos naturales Frescos Y seleccionados Llama Y hace tu pedido Al 034 02 1550 2908 Envíos a domicilio En Yo te cuido Vos mejorás Estos son Los menúes del día Para este mediodía Tenemos Pollo a la criolla 240 pesos Milanesa de berenjena La napolitana Con tortilla de papas Más ensalada 220 pesos Y después Los opcionales Del día Omelete Jamón Queso y tomates Más rodajas De calabaza Y ensalada 220 Y suprema Al horno Con tortilla de papas Más ensalada 240 pesos Tiene que llamar A Gisela Al 155 02 908 También la puede encontrar En Instagram En Yo te cuido Vos mejorás Y les recomendamos Que pidan con tiempo Así no se quedan Sin su almuerzo Este mediodía Bien Cumplimos con nuestros Oficiantes Me parece Señor Operador En controles Nos acompaña Facundo Moncalier Doctor Silvestre Mendoza Médico Cardiólogo Clínico Máster en Cuidados Críticos Atiende en Arroyo Seco En Consultorio San Martín Los lunes a partir de las 3 de la tarde En Centro Médico Orguti Jueves a partir de las 15 horas Mutual y Camioneros Primero También los viernes A partir de las 3 de la tarde En Figuera Centro Médico Doctor Sierra Atiende los viernes A partir de las 9 de la mañana Pollería Santa Lucía Especialidades en milanesa Y preparados con pollo Con más de 20 años En el mercado Conocé toda nuestra línea De productos A través de nuestro Facebook En Pollería Santa Lucía O acercate a San Martín 889 De Arroyo Seco Ahora también Opciones para vegetarianos En línea Rebozado Relleno Y precocido La nueva estrega Lomitos Pizzas Carlitos de pollo Cazuela de salchichas Tartas y empanadas De la mejor calidad Y ahora te llevamos tu pedido De miércoles a domingos Llamando al 1565 7944 La nueva estrega Con la calidad de siempre San Martín 94 De Arroyo Seco Tu nueva manera de ver Está en Rosario Visión Óptica Anteojos recetados Multifocales Anteojos de sol Antirreflejos Atención por obras sociales No dudes en acercarte Para realizar tu consulta En Miter 263 O podés llamar Al 428 429 Rosario Visión Óptica Tu nueva manera de ver Vinoteca de pura cepa Un lugar exclusivo Para entendidos Visitanos en San Martín 1092 Casi Juan B. Justo El Facebook De pura cepa Vinos Boxes YPF Tonin Hermanos SRL En San Martín Y Juan B. Justo Lubricación Un programa diagnóstico Con 27 puntos de revisión Cambio de aceite Y filtro Con mano de obra Sin cargo Aceptamos todas las tarjetas Con visa Tenés 3 cuotas Sin interés Y la promoción vigente Con tu tarjeta Serviclub Un descuento Que va desde los 100 pesos Hasta los 2.400 pesos De bonificación Si todavía no tenés tu tarjeta Pedila en forma gratuita En la estación Que te la entregamos En el acto Consultas y turnos Al 428 480 Maffei Digital Servicio técnico Profesional Redes informáticas Cámaras de seguridad Desarrollo web Insumos y accesorios Con primeras marcas Y alternativas Al mejor precio Maffei Digital Belgrano 928 Aquí en Arroyo Seco Pinturería Mendoza Tiene un montón De promociones Y descuentos Tiene a Plavicón Marca líder En imprimabilizantes Con 10% Extra De descuento Además 3 cuotas Al precio de efectivo Con el 15% De descuento Los rollos de membrana Continúan Con el 35% De descuento Y trabajamos Con el Ahora 12 Con un 5% De descuento Pero ahora Todos los días Pinturería Mendoza Libertad 218 Roticería La Nona de Silda Ahora sumamos Carnes de vacunas Pollos y cerdo Tenemos Las mejores milanesas De Latinoamérica En Liberato Aguero Y 398 Entre Lisandro de la Torre Y Humberto Primo La Nona de Silda Porque cuando se trabaja Con amor Todo sale mejor Ingeniero civil Horacio García Proyecto Ejecución Y gestión De loteos Gestionamos Los proyectos De desarrollos urbanos Desde el análisis De factibilidad Hasta la finalización De todas las obras Amplia experiencia En obras De infraestructura urbana Ingeniero Horacio García Colón 671 Puede llamar al 3402 533 096 Horacio García Arroba gmail.com Bueno Nos estamos preparando con ensueños ¿Eh? Buenos días Horacio García ¿Qué le va a dar a su papá? No sé A ver qué Todo su amor Su amor Que ya es mucho Acá me mandó Roxana No, no Una locura Alfajores Sabana No Oh, qué rico Roxana Te tenés que jugar Un día Lo mínimo Te mando un saludo Perdón Que te interrumpa Nico Verdini dijo Que prontamente Va a estar la publicidad Yo estoy con datos Bueno En deporte del red Usted está rechazando Rechazo Rechazo Sí, sí, sí Acá Una bandeja Alfajores Y Amarula La amarula Ay, qué rico Con una caja de 6 Habana Roxana Zafamos, ¿no? No, de la mañana Somos 4 Somos 4 Masita de limón No, ¿no? No, no Estos son Habanet No, son mini alfajores Ah, son los mini Pero están los habanet Que son buenísimos también Viste que uno Va a Rosario No compra Habana Cuando va a la costa Sí Es como, claro Sí, porque no A veces son truchos acá, no Son verdaderos Son verdaderos Pero bueno Porque nunca estuvo en Rosario Bueno, a ver si hace un par de años Que está Habana Pero antes tenía que ir a Mar del Plata Para comprar Habana La época, ¿no? Y traían Como cuando iban así Traían garoto Claro Los garoto Los garoto, bueno Qué bueno Hay de todo Hasta perfume Miren la Miren Que no es ser Muy bien Gorro Muy rápido ¿Qué dijo? Codo, codo, codo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no es tambón Muy bien Por el perfume Ah, no, no, no Acá está, mirá Desodorante Una colonia Pantuflas y un gorro No se dice más colonia ¿Qué se dice? ¿Qué se dice colonia? Yo, qué se yo Un perfume puede ser No sé Me parece que Qué gado Ahí está Che, pibe Era como él Mirá lo que es Este oso con el chocolate Uh, el blocazo Uh Locazo De Koffler, ¿no? Sí Hay una patada de hígado Pero bueno No, sí, bueno Se lo va a comer Pero es riquísimo Se lo va a comer Toda noche Bueno, graduaciones Aniversarios Nacimientos Cumpleaños Bautismos Ahora están los baby showers También Todo Barnitzvano ¿Ves? De los judíos Barnitzvá Ah, no, no Ahí no sé Católico, apostólico Romano Romano San Martín 210 San Martín y Colón Está en sueños 14 años de experiencia El teléfono es 155 010 94 Ahí está 155 010 94 El teléfono de En sueños Regalos Que ya Va a cumplir 15 Dentro de poco 15 años Increíble 15 abriles Bueno, estamos intentando Corrobrar una información A nivel Deportivo Social También Que tiene que ver con El arroyo seco Atleti Club Vamos a esperar Para chequearla En unos minutos más Antes que termine el programa Está chequeado Está chequeado Está chequeado Pero bueno, falta la confirmación Recién hablábamos con Nelson Carrieri Que fue presidente de Atleti Y nos Bueno, nos contaba que Su Gestión Le hizo un reconocimiento al hito ¿No? Hice un acto muy sencillo Hice una entrega de plaquetas Ya pasó mucho tiempo Porque La verdad es que La noticia va por el segundo mandato O sea que ya Sí ¿Y antes quién estuvo? Antes de la noticia Estuvo El bicicletero Sí, no me sabe el nombre El cara es bueno Sí, no, es bueno además Sí, sí Vitelli 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 Aparte es como que No sé Capaz que es idea mía O alguno más Que está del otro lado Un oyente y lo piensa igual El tema que fallecer en cuarentena Es como que es peor ¿No? Es como que Sí, claro Te pueden despedir El velatorio Bueno, o el cementerio Y demás Como que Hay más distancia Sí, sí, sí Duele más Seguro Seguro ¿Qué pasó con las cámaras? Cuénteme Bueno, nos llegó una versión ¿Está chequeado eso? Está chequeado Está chequeado Está chequeado Súper chequeado A finales de abril Al parecer hubo una fiesta O una reunión Quieren denominarla así Bueno, al parecer en el centro de monitoreo ¿Cómo, cómo? ¿Lo repito? Sí Pero no se entiende el lugar No tiene nada que ver A ver Está nominado ¿Te imaginas? ¿Qué empleado está nominado? Debe a ver alguno Yo creo que Y deja la casa De monitoreo Dale Con el 45% de los votos Y Es Y yo creo que va a haber un par de nominados Si esto Se va Porque si alguno se va Y no sé si se va Pero nominado va a quedar seguro Y alguna cabeza va a rodar Y yo creo que sí Bueno, la versión Y vamos a ponernos serio Ahora De verdad Porque bueno Realmente cuando nos enterábamos Nos sorprendíamos Sabemos que funcionarios Del gobierno Están ya al tanto de la situación Al parecer hubo una especie De reunión Durante horas Más de el mediodía Entre un grupo de personas En el centro de monitoreo Esa es la información que tenemos ¿Qué persona accede al monitoreo? ¿No entra cualquiera? No, supongo que no En este caso Gente del monitoreo Sería gente vinculada al área ¿No? Y gente que Tiene ya Digamos Empleo en el municipio Pero la reunión Se da con gente Que trabaja en el área de monitoreo O hay otros empleados Correcto Otros empleados Y otros empleos también O gente ajena Sí, gente ajena a esa área Pero que no deja de ser empleado municipal Por eso digo Gente Ligada a Empleados municipales Que estuvieron ahí Digamos En la sala de monitoreo Que funcionan en el corralón Exacto La esquina de Juan Bejusto y Rivadavia Juan Bejusto y Rivadavia Sí, en el famoso tanque del agua Donde está Mastranz Allí está la oficina Gente involucrada Del área de monitoreo Y gente de otro sector De la municipalidad Así No gente común No O también gente común No, no Gente común no Gente vinculada al área Empleados Que tiene que ver con la municipalidad Hasta donde sabemos Hay gente del gobierno Que ya está al tanto De la situación No sé cómo van a avanzar Pero es una denuncia gravísima Si esto se comprueba Que efectivamente Han estado un día Sábado al parecer En mediodía Justamente en reunión No sabemos haciendo qué Pero sí reunidos En el centro de monitoreo En horario Donde tendrían que estar Revisando O supervisando Las cámaras de vigilancia Municipal Aparte de la cuarentena Que ya de por sí Estaban violando Lo que es el aislamiento Claro, también Aparte Con esa gravante Claro Estaban Digamos Descuidando algo Que nunca funcionó Que es el sistema De monitoreo Además Es una versión Pero una versión Que está súper De iría confirmada Y hasta Podríamos decir Que estamos en condiciones De decir que hay gente De gobierno Que está al tanto Vamos a ver Digamos Si alguien pide informes Sobre esto Para avanzar En una investigación Supongo interna Porque si esto llega A comprobarse Realmente es un escándalo Porque estamos hablando De empleos municipales ¿Hay algún registro? ¿Puede haber algún registro De eso? Yo estimo que sí Que hay algún tipo De registro O es un comentario Si es un comentario Va a ser muy difícil De probarlo Nosotros tenemos Obviamente Sí No sé si va a ser Difícil de probarlo Si es un comentario No Pero si hay registro Ah, sí En la sala de monitoreo Si no hay registro En la sala de monitoreo ¿Dónde? Si no Así que bueno Suponemos que con esta Denuncia gravísima Me imagino que Estarán avanzando ya En tratar de conseguir Algún elemento Como para Verificar De alguna manera Si esto es cierto o no Nosotros tenemos Entendidos que sí Que sí Y No puedo decir mucho más Pero Estaríamos hablando De gente Que está Hoy empleada En la municipalidad Y que Estarían Curriendo En una Irregularidad Gravísima Más aún Porque nosotros Estamos pagando El sueldo Para que Digamos Estén supervisando Las cámaras Que estemos atentos A lo que pasa En la ciudad Y si están De joda En el centro De monitoreo Digamos No No corresponde Así que bueno Nosotros Esa es la información Que tenemos Esperemos que alguien Este escuchando Que suponemos Que sí Y que inmediatamente Este pidiendo Un informe Interno Para ver Qué sucedió allí Si esto es verdad O no Nosotros ya no tenemos Por ahí Cómo Comprobarlo Pero sí Les podemos Dar crédito Que es una información Que fuimos siguiendo Y que sabemos Que el gobierno Está enterado De esto Bien Es grave Veravísimo Sí La información Creo que es la información Del día Se lleva todas las miradas Porque bueno Involucra Como dijiste vos A empleados municipales Y bueno Y si vos decís Que hay gente Que está más arriba Que ellos que lo saben Mucho peor Tenemos a Juan Pibroin En línea Para saludarlo Con Pablo Sí chico Con la información Desde Figuera nuevamente Mucho frío en Figuera Otra vez ¿No? Hace mucho frío Otra vez La única que hay La única que hay No hay recambio Es bárbaro Podés creer Fíjate en qué se fija Pico No una nota El teléfono Que vaya a decir Se fija En la campera Debe estar contento Que Que el libro De Queen nuevo El libro De Queen nuevo Tiene la foto De portada El gigante El arroyito En todo el mundo El mundialista El estadio mundialista El estadio mundialista Leo La información Tiene que ver Con cultura En esta mañana Pero más que nada Porque están abocados O sea Si bien están trabajando En el SIC Bueno Por una cuestión De que se está adaptando El área de salud Hoy lo están haciendo Acá desde la oficina de empleo Donde vemos gente adentro Incluso esperando Para poder ingresar Así es ¿Qué tal? Buenos días Bueno A toda la audiencia Y a la mesa Y a la mesa Por supuesto Liberada de cualquier Tránsito de gente Por eso estamos trabajando En el área de empleo Y estamos Abocados A los permisos De circulación Que Como ya sabemos Son los que tuvimos Que renovar A partir del 31 A la fecha ¿No? Bien Mucha gente Si bien Nos puede hacer A través de internet La mayoría Por ahí Los quiere igual Impreso ¿No? O sea Muchos los pueden Solamente llevar Con el celular Pero por eso Viene mucha gente Leo Tal cual La aplicación Cuidar Allí Desde allí Se puede gestionar ¿Sí? Ajá De todas formas www.argentina.gov.ar Barra Permiso O barra circulación Que es lo mismo Allí lo pueden gestionar También A través de De pasos Que por momentos Se vuelven Un tanto Engorrosos O confusos Por la actividad Por eso la gente También asiste Porque nosotros Ya hemos Formulado prácticamente Alrededor de 300 Certificados Que permiten La libre circulación Autorizada Así que bueno Estamos abocados Desde el área Desde la Secretaría De Cultura Estamos abocados A ese Oficina de Empleo Entonces ¿Qué días Y el horario De este servicio? Bien De lunes a viernes De 8 de la mañana A 12.30 Ajá Que es cuando Ya recibimos gente Y cortamos media horita Antes Para que Para respetar A la gente que está ¿No? Bien Siempre con las recomendaciones Que tomen la distancia Al esperar afuera Desde ya Como se ve de fondo La gente está distanciada Eso es parte del protocolo De seguridad sanitaria Que baja desde la nación Lo respetamos Y seguimos manteniendo La cautela Ante los casi 17.000 casos En todo el país ¿No? Y esperamos Que el brote este Que se avecina Bueno No sea No ingrese a Santa Fe Como está ingresando De a poco Con dos casos aislados Hasta el día de ayer Pero bueno Contribuimos a eso ¿No? A aportar desde la institución Este Este distanciamiento Bien Por último Entonces Repasar 300 ya permisos emitidos Sí Por diferentes trámites ¿No? Diferentes trámites El trámite es O por 48 horas En caso De acompañamiento A personas mayores O trámites de presencia O si no Hasta que Dure la cuarentena El Ministerio de Justicia Y Derecho Humano de la Nación Diga Que hay que Volver a renovarlo Yo diría que Este sería el definitivo Pero bueno No lo puedo asegurar Eso Lo dirán los Los que están encargados ¿No? Leo, muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Bueno, gracias a usted Y gracias por estar siempre Acompañándonos aquí Desde Bueno En la comuna ¿No? Gracias Bien, ahí está entonces Leo Lenzi Bueno, secretario justamente De Cultura Y le daré entonces La información es Para aquellos que Siempre se acercaban A las oficinas De Cultura Allí en el SIC Para emitir los certificados ¿No? Para poder circular Ahora lo están haciendo Entonces de la oficina De empleo A la vuelta del edificio De la comuna Por calle Moreno Porque allá Donde está funcionando Cultura Se está ambientando Lo que sería Una sala de aislamiento Para la toma De fiebre Entonces requerían Allí despejar Esa oficina Ese lugar Por lo cual Entonces Cultura Se trasladó Momentáneamente Aquí a la oficina De empleo Insisto A la vuelta Del edificio De la comuna Gracias Juan A ustedes Juan Pablo Broin Desde la localidad De Figuera Con toda la información Como siempre Bueno Tenemos que cumplir Con forrajería San Nicolás Que tiene los mejores precios Y una amplia variedad Para su mascota ¿Usted tiene mascota? Sí señor León León ¿Un puerro? Sí Es así Es un gato Ese es un gato Está peleando El perro y el gato Dale Forraje San Nicolás Alimentos balanceados Para aves Mascotas Y animales de granja También encontrarás Acuarios Y venta de peceras Todo tipo de accesorios Para vestir a tus mascotas Disponemos de una gran variedad De jaulas y accesorios Para tu jardín Macetas Semillas Fertilizantes Insecticidas Y pesticidas Venta de leña Gas Y artículos de limpieza Forraje San Nicolás Pioneros en el rubro Envíos sin cargo Pedidos Al 437346 537346 156 58 957 San Nicolás 135 Arroyo Seco Muy bien Estamos esperando El contacto Con Florencia de Alonso A ver Bueno Estaba en el consejo Hay una reunión Con docentes ¿No? En la legislatura local Seguramente Por el tema De cómo se está trabajando Una situación Que no tiene injerencia ¿No? En el consejo municipal Pero bueno Seguramente Se han reunido Con directores Con Docentes Ahí está Florencia Y por supuesto Algún representante Del gabinete Florencia No sale Flor A ver ¿Ahora? Ahora sí Ahí está Ahí va Bueno Estamos en el consejo Deliberante Recién Me alejaba un poco Para contarles Y ahora vamos a mostrarles Imágenes Se está llevando a cabo Una reunión Con escuelas De la ciudad Escuelas primarias Y secundarias Hay muchos directivos En la sala de reuniones En el consejo Y está presente también Algunas autoridades Y referentes De salud Lo vimos Al doctor Oscar Romanini Está también El doctor José Luis Murina Y el secretario De Hacienda Adrián Perfecto Todos los concejales Por supuesto Y directivos Y representantes De las diferentes Escuelas De la ciudad Me animo a decir Que están todos Por lo menos La gran mayoría Así que la idea Es poder mostrarles Un ratito De cómo se está llevando A cabo Este encuentro Que entendemos Tiene que ver Con los protocolos De seguridad Que va a tener que Implementar la escuela El día que regresen Las clases Bien Si les parece Ahí vamos Dale vamos a escuchar Un poco Lo que está pasando ahora En el recién Del consejo municipal Donde están Todos los concejales El doctor Murina Secretario de Obras Públicas Adrián Perfecto Que es el secretario De Hacienda Y docentes De nivel primario Y secundario Un poco Hablando sobre Lo que se viene También Sobre esta situación Histórica En cuanto a cómo Se está dando Clases A través de Aplicaciones Y por internet Claro Pero que nos pongamos De acuerdo Si necesitamos Los dispensers De alcohol Bueno Compremos Entre todos El dispenser De alcohol Después Una cosa Si después Agarra El gobierno Provincial O el gobierno Nacional A vos Te mandan Las cosas Bueno Reforzá Lo que ya tenés Pero Todos los que estamos Acá adentro Saben Cómo funcionan Y un poco Y un poco El planteo Que hacía Oscar Hace un ratito Las medidas Básicas De salubridad Digamos De prevención Chicos Con el alcohol O el alcohol El alcohol El alcohol Y el gel Otras Cloro Y otras cosas Pero lo principal Creo Las condiciones De la escuela A mí me preocupa Principalmente La cantidad De asistentes Yo tengo Cinco En la escuela Funcionan Tres turnos Antes de cada turno Habrá que Desinfectar Habrá que Limpiar Y no es suficiente La cantidad De asistentes De escolares No sé si Desde la municipalidad A lo mejor Disponen De personal Para poder Ayudarnos Con esa tarea Eso es lo que planteaba A mí no se me Sintoriza Con los pensamientos Victoria Y Angélica No solamente En cuanto A infraestructura En cuanto A artículos De seguridad Sino también A los recursos Humanos Porque Todas las escuelas Yo pienso Que todas las escuelas Algún personal Nos está faltando Porque ahora Van a ser momentos Especiales Donde haya Una distribución Especial De los alumnos Va a haber Un mayor cuidado De todo lo que Se les tiene Y además Y además Porque Vamos a suponer Que nosotros Estamos contando En el turno Con un solo Portero Quizás Y cada vez Que el chico Se mueva Cada vez Que salga Un grupo Y entre otro O los baños Va a tener Que ser Higienizado Cosa que antes No ocurría O haber otra Dinámica De la higiene De la escuela Por la cuestión De la bioseguridad Y de todo Lo demás Exactamente El mismo salón Entonces Todo eso Lo que a nosotros Nos preocupó También cuando Tuvimos la reunión Y lo expresamos Lo dejamos sentado En acta Todo Pero bueno Tampoco queremos Que nos agarren Ese momento Ya sabemos Que los protocolos Son nacionales Después Se van a las jurisdicciones Y después también En forma local Habrá otra adaptación Y bueno Entonces Nosotros lo que Por ahí Tendríamos que pensar Desde el consejo Desde el gobierno De arroz seco Cómo pueden colaborar Con la escuela Como decía Esa que Bueno Desinfección Desarrización Limpieza de tanque Limpieza de desagüe Pasto Porque también Tenemos el dengue Que vamos al caso También El pasto Y otros elementos Que quizás Se puedan hacer En forma cooperativa Y que la municipalidad Puede interceder Para comprar Porque nosotros Recibimos 8.000 o 9.000 pesos De gasto de funcionamiento Bueno Estamos escuchando Lo que pasa Ahora en vivo En el recinto Del consejo municipal Docentes, directivos Hablando de algo Que todavía Está muy lejos ¿No? Retomar la actividad escolar Se especula Con que Primer grado Séptimo grado Sean los primeros En volver Pero bueno Está todo muy complicado Todavía Y el consejo Bueno Ha reunido A docentes y directivos Para ver cómo Se prepara cada escuela Cada establecimiento educativo En cuanto a lo que se viene En esta pandemia ¿No? Este COVID-19 Bueno Gracias Florencia Volvemos un ratito A lo que es El móvil Desde Las calles de la ciudad Y ahora hablamos De otro tema Y ya adelantamos Tiene que ver con Una pérdida Para la gente Del Arroyo Seco Athletic Club El famoso Lito De Leonardo Hoy nos dejó físicamente Y está en línea Para recordarlo El expresidente Del picante Nelson Carriere Quien saludamos Pato ¿Cómo te va? Buenos días Hola Pico Buen día ¿Cómo te va? Bien Bueno Queríamos Aprovechar Para recordar Un poco Alito Que es un personaje Emblemático De Atleti Y bueno Ustedes como Comisión Directiva En su momento Le pudieron hacer Un reconocimiento En vida Sí Sí Lamentable La pérdida Pobre Bueno Ya estaba grande Lito Y enfermo Pero Un amigo Un amigo De toda la vida Lito Lito fue el que me hizo Uno de los que me hizo Querer tanto el club ¿No? Sí Sí Nosotros tuvimos La suerte De De hacerle un homenaje En vida A Pico Le pusimos A la secretaría Del club Su nombre Porque Creíamos Que Creemos ¿No? Que Que se lo mereció Por Por todo lo que hizo Por Atleti Después de tantos años Sí ¿Cuánto tiempo Estuvo ligado A la administración Como secretario? Y mirá Yo No sé bien Pero Te puedo decir Más de 40 Casi seguro Pico Sí Estuvo Desde que Desde que yo Calcular que tengo 57 Y me asocié A los 8 años Y él ya estaba Claro Claro Sí Una vida Una vida En el correo Y en Atleti Y dejó todo Por Atleti Nelson Estaba pensando Que bueno Atleti tuvo Una historia complicada Como todos los clubes Pero digo La situación que se dio Con Con la llegada La división La interna Entre Roberto Donati Y Patricio Grosito Una situación Difícil Bueno El único Que pudo Sobrevivir A todo Fue Lito ¿No? Que siempre Firme al pie del cañón No Seguro Él tenía Atleti Por sobre todo No me interesaba La parte política Del club No No Y bueno Imaginate Que anécdota Que anécdota Con Atleti Nunca A ver No es que siempre Siguió una línea A veces agarraron Presidentes Que no tenían Nada que ver Con el otro Seguro Y él estaba ahí En el medio Te imaginas La anécdota Que Que nos ha contado A nosotros Y la que vivimos Nosotros también Con él ¿Viste? Sí También un personaje Que vivió mucho La sede ¿No? En la época De compartir Alguna mesa Con también ¿No? Leyendas del club Con socios Sí Aparte Imaginate Que él Por ejemplo A mí Que yo tuve la suerte De dirigir el club Me contaba O me mostraba Papeles De época En que yo No No Y me decía Mirá lo que vendía En los bailes Mirá esto Mirá el otro Era un Un personaje Entrañable Sí Y un personaje Que va a ser difícil De repetir ¿No? Para Atleti Y para los clubes En esta época Como se vive No va a haber Otro Lito de Leonardo No Aparte Imaginate Que Pico Él vivió Él cuando dejó Recién Nosotros Empezamos A A A A meter Computadora En el club A meter En el programa A los socios Él no vivió Nada de eso Él era todo A manopla Todo manual Y fichas Socio Por socio La palabra Valía más que cualquier cosa ¿No? No Ni que hablar El balance A mano No No Vivió Y tuvo la suerte De vivir una época También de gloria Del club Cuando Cuando entraba Mucho dinero Al club Cuando el club Creció Cuando se hicieron Obras Bueno Y vivió La parte fea También Y después Bueno Ya le tocó Retirarse ¿No? Pero bueno Nosotros creo Que tuvimos La suerte Te vuelvo a repetir De De poder Hacer el homenaje En su momento Como se merecía Y me acuerdo Ese día Patente Tenía una emoción Gigante Así que Después se lo homenajeé También en un par De Decenas De aniversario Porque Es Es uno de A ver Vos podés nombrar Todo lo presidente Pero ¿Y quién lo nombra Alito Viconardo? Sí, seguro Eh Vos lo sabés Porque La parte periodística También Sí, sí Ahí Era un emblema Era Era una institución Adentro Una institución ¿No? Así que Exactamente Esas son las palabras Y aparte Por sobre toda la gente Por sobre todas las cosas Vico Muy buena gente Sí Muy buena gente Gruñón Gritón Sano, sano Si no habremos agarrado Pero Era capaz de llamarte No sé Treinta veces por día Sí, sí No, no Y bueno Después la anécdota De que no se iba Si no tocaba Dieves en la caja fuerte Claro Y al último Cabalero Cabalero Sí, al último Cuando ya veía poco Pato acompañándome Entrábamos Está todo cerrado Está todo cerrado Y no había nada Para sacar Deuda había, deuda Deuda había Pero él quería Ven acá La verdad Se fue Se fue un grande Se fue un grande Pato Saludarte Soy Juampi Bueno Hola Juampi Todo bien Buen día Acá me lleva una foto De la plaqueta Dice Secretaría Miguel G. Di Leonardo Lito En junio del año Dos mil once Dos mil once Mirá Estuve ahí Te dije Nueve o diez años Viste No me acordaba No me acordaba Después también me lleva Una foto en blanco y negro Con todos Bien vestidos Saco y corbata También está Ahí te la mando Bueno Y también una foto Trabajando en la Secretaría Ahí se la vamos a mandar Al bochita Moncagueri Para que las pueda poner Al aire Y la gente lo pueda ver Porque bueno Hay muchos jóvenes Como yo Como otros que son más chicos Que no fueron tan contemporáneos A Lito Y bueno Más que nada Para que lo puedan ver Los que pasamos los cincuenta Y somos del club Juampi Se nos va a caer un lagrimón Sin duda Sin duda Sí pero bueno Como decimos siempre Pato y lo hablamos En miles de entrevistas Ese sentido de pertenencia Ese que irá al club Por sobre todas las cosas El de no preocuparse Más que nada Por el tema del sueldo O el tema de lo propio Sino porque crezca el club Y mi pregunta Era la siguiente ¿Antes era más fácil Ser dirigente Que ahora? Y era distinto No sé si más fácil No sé si más fácil Para mí Distinto Los clubes crecen Con el crecimiento De la ciudad Crecen con el crecimiento De la tecnología Con el crecimiento De todo Y todo va cambiando Continuamente Yo no sé Si era Más fácil O más difícil Pero antes Antes era con lápiz Y ahora te sentás En una maquinita Y metés todo Y desde ahí Digitás todo A veces Ni te ven la cara Un dirigente Y no está mal Ni bien Pero yo creo que Distinto No sé si más fácil Bien Distinto Cada etapa Es como el mundo Es como todo Cuando yo estudiaba Juanpi Una computadora ¿Quién iba a conocer Una computadora? Había dos amigos Que tenían teléfono Dos amigos Imagínate ahora Cambia todo Cambia todo Hubo una época En que era todo Había que tener Una cabecita Bastante amplia Para Para Volcar Todo lo que Él volcaba En los papeles Pato ¿Él agarró La última etapa De Atleti De Bracho Como presidente? Él agarró Sí Él dejó Con nosotros Ajá Él dejó Con nosotros O sea que estuvo También la época Difícil La peor época Sí No tenga duda No tenga duda Él agarró La 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 época Gloriosa Y la época En que no había nada Él estuvo Con Roberto Estuvo con nosotros Y después Dejó Un Ya no podía más Peía poco Todo Dejó Creo que El año Que nos retiramos Un año antes Algo así Algo así Bien Bien Bueno Nelson Gracias por Por la Por la atención Se dio la casualidad De que bueno Podíamos hablar con vos Que fuiste el presidente Que homenajeó a Lito Así que La verdad A agradecerte Por el tiempo Y por recordar A este personaje Tan querido Que Hoy Pasa a ser leyenda Para el picante Que siempre se va a recordar Y que ha dejado Un gran recuerdo Así que Gracias por el tiempo Nelson No por favor Les agradezco Y te agradezco Por tenerme en cuenta En este caso Tan especial Como Por favor Como la ida De un amigo Sí señor Gracias Nelson Un abrazo grande Saludos Pato Nelson Carrieri Ex presidente Del Arroyo Seco Atleti Club Alguien ligado Desde toda la vida Mismo lo decía el Pato De los 8 años Ligado al club Recordando A este Lindo personaje Que hoy nos deja Yo decía Nos deja físicamente Porque va a quedar En el recuerdo Sí En anécdotas En trabajo En dedicación Yo le preguntaba al Pato Sobre la última época De delito Como secretario Porque fue la época Donde el club Estaba totalmente abandonado Después viene la famosa Interna Entre Gorosito Y Donati Y de ahí un poco El resurgimiento En la que tuvo mucho que ver Roberto Donati Y después Nelson Carrieri Porque Donati se retiró Digamos como presidente Pero se iba acompañando La gestión Fue una continuidad De Nelson Carrieri Que fue en lo deportivo La más exitosa En los últimos tiempos Ganaron los 3 clásicos Los 3 campeonatos Bueno Lo que también se achaca Mucho Atleti Mucho fútbol Y por ahí No darle continuidad A otros proyectos Pero eso es una discusión Igual cambió ya eso Ya cambió Así que bueno Otra vez Recordar De esta manera A alguien que además De ser un personaje De Atleti Es un vecino De la área de San Jorge Y si bien hace mucho No lo veíamos Siempre uno tiene El mejor de los recuerdos Creo que hay un sobrino Que lo venía a cuidar Que estuvo muy cerca Siguiendo paso a paso Los últimos días de vida Bien Después vamos a reflejar También en los portales En la post y demás Y también corroborar El tema de la edad A ver Agradecemos las imágenes De archivo Agradecemos a Guille Andrioli Por las imágenes Obviamente citando la fuente De obviamente Un recuerdo inédito Delito Son fotos de Damián Andrioli De Damián Perdón Dije Guille También ¿Quién te la mandó Guille? Pero me la mandó Guille Está bien No importa Son de archivo Ahí está Lito En la secretaría Esta es la placa De la sede Está todavía en la sede Obvio Va a estar eterna Y en la foto En una foto Estaba el padre De Jorge Santoro Ah mira ¿Cuál es? A ver si la ¿El más coqueto? Este es Lito Estamos viendo Para la gente Que está en redes Y a ver Acá No sé si es esta foto Bueno a ver No sé Si le volvamos Al operador Pero Antes estaban todos De traje En esa época Se vestían bien Después nosotros Arrancamos Acá puede ser Acá puede ser La foto Osmar Toñeti Estamos viendo En esta foto Osmar Toñeti Que estuvo en Atleti Y en Unión ¿Qué años era esa foto? Pico Que tenés más memoria Yo no había nacido Te aviso No te hagas No Esta foto es del año 60 De los 60 ¿Cuál? Puede ser Puede ser Tiene un aire a Jorge Puede ser Sí Ahí le vamos a mandar Una foto a Jorjito O sea que Integró la comisión Directiva Ahí le vamos a mandar Una foto a Jorge Para poder identificar Foto histórica ¿No? Sí Ahí le mandamos Una foto Y yo Lo único que reconozco De esta foto Es a Osmar Toñeti Farmacéutico 88 años Me dicen ¿Era ese? Me dicen Elito 88 años Bien ¿Era ese? Bien Bueno Ahí lo recordamos Acá está Chiche Lapadula Me muero Al lado del padre Jorge Al lado del padre Jorge Hay uno que es alto Que no sé quién es Es muy alto A la izquierda Es Chiche Lapadula Sí Sí, sí Esta foto debe ser Del año 60 Este debe ser Fornaciari Al lado de Toñeti Menos mal que lo habías nacido Bueno Pero reconozco Las facciones Bueno ¿Usted tiene algo más? Teníamos una comunicación pendiente Pero la vamos a dejar Para el miércoles Es con Selene Alegre Jugora de fútbol femenino De Figuera Va a charlar muy gentilmente Con nosotros Porque ha trascendido Fronteras El fútbol femenino Está en un auge terrible A pesar de la De la pandemia Y ella bueno Jugó en la selección argentina Está jugando en el SAT Ahora en Buenos Aires En un club nuevo Donde la ha contratado Así que la verdad que Tenemos muchas preguntas Para ella La dejaremos para el miércoles Con mucho más tiempo Héctor Milani Héctor quién es El de la parrilla El padre de De Seba Bueno Héctor Y Sebastián Milani De la parrilla Ahí está ¿Cuánto cumple Héctor? Ah Un mensaje que nos mandan Así que le mandamos A Héctor Bueno Héctor muy ligado a Unión En este caso Vamos a la vereda de enfrente Pasamos de un lado a otro Claro Héctor Milani Héctor y Sebastián Milani Y el Pato Tatallo Ya que está Le mandamos un saludo al Pato Un Pato de Azag Y otro Pato de Unión Claro ¿Hay un Pato de Talleres o no? El Pato De Ramos El Pato es claro Ah yo pensé que el Pato La saco No bueno El Pato jugó Muchos años en Talleres El Pato no es dirigente Pato Pata El Pato de Rienzo Puede ser también Ah bien Bien bueno El Pato de Rienzo de Atleti Ah el de Atleti Bueno un Pato va a ver El Pato es el hijo del sordo De Ricardo de Rienzo Un jugador histórico también De Atleti De Angel Solvado y Rosario Jugó en Huracán ¿Eh? ¿Qué tal? El otro día vi las fotos Las imágenes cuando le hizo Usted el reportaje a Leo Biagini Cuando estaba en su pleno auge Tanto él como usted No no Yo no tuve nunca auge Él estaba en su pleno auge Y cuando presentó el otro día Agua dulce Agua dulce La forma O sea Y claro Bueno Esa es mi comienzo No no pero No la forma Que está mal o bien Facha La facha No La facha Estaba intacta La onda Agua dulce O sea como que Eh le puse a onda Yo creo que lo vi una sola vez Un recital que hiciera Si de acá Belleza Lerde Belleza Acondicionado Que ese agua dulce Me acuerdo Es una tormenta Bueno al igual que Mariel y esos bandidos Claro Bien Tenía la combi de Scooby-Doo Agua dulce Agua dulce Si Agua dulce surgió En un festival De estos que hacía Nelson Nelson Ricardi En Hipólito de Origoyen Y San Martín Donde está ahora Hollywood Exacto Había todo bares Estaba Principito Premis Estaba Mediterráneo Pumpi no? Pumpi estaba en la esquina Pero allá Que grande era Pumpi Que grande que era Pumpi viejo Era un McDonald's Nuestro McDonald's Si Si ¿Te acuerdas también? Ah bueno Buenísimo Bueno tenemos que agradecer Muchos mensajes En las redes sociales En nuestro directo Bueno no Son muchos Realmente los que han Mandado esta mañana Algún comentario Voy a leer uno que dice Buen día ¿Podrían confirmar Si los vecinos de Playa Manza Tenemos que sacar Algún permiso especial Ahora Para poder hacer compras En Arroyo Seco? Hoy tipo 830 Me informó el personal De la Ruta 21 Que para poder circular Necesitaba un permiso De 48 horas Lo vamos a averiguar Darío Suponemos que no Porque sos vecino de Arroyo Y tenés que Comprar las cosas Los víveres y demás Así que presumimos que no Pero vamos a A consultarlo Bueno Belén Que dice ¿Cuánta pavada Por dos adolescentes? ¿No? Haciendo referencia Al hecho que narraba El comisario Víctor Pluanú Acerca de De esta detención De dos adolescentes En el barrio Acevedo Vamos a ver Que otro mensaje Tengo por acá Algunos van desapareciendo Porque como es el vivo Exactamente No los vamos agarrando A tiempo Dice A ver, a ver, a ver Se entendió Antes de hablar Y arandar Para ganar audiencia Hay que ver bien Bueno, esto también En referencia A los chicos Bueno, aclaramos Que la información Que se publicó Que se difundió Ya la dijimos esta mañana Fue de fuentes policiales Y bueno Después teníamos la posibilidad De hablar con Víctor Pluanú El comisario Que nos ampliaba Esa información No hablamos Sobre la nada Sino que hablamos En cuanto a lo que Nos informaron El día sábado Y bueno Por eso La publicación Que se dio En Extremo Diario Que tanta repercusión Causó Y demás Lo digo de nuevo Y no lo digo más Lo que se publica Se publica Haciendo alguna consulta Por supuesto Donde corresponde Después Si hay que hacer Aclaraciones Ampliar información Actualizar noticias Nos encargamos También de eso Yo para transmitir De tranquilidad A la gente Que por ahí Ve publicaciones Lo que hacemos Lo hacemos Con responsabilidad Así que bueno La última vez Que lo digo Y no lo digo más Claro Bien Británica Salud Tiene la posibilidad Ahora de De usted asociarse A través de La página Un asesor Le va a dar Algún detalle Para que usted Pueda asociarse A esta Obra social O tan mutual Tan prestigiosa En la zona Crecemos juntos Británica Salud Regionaliza Uno de los mejores Servicios de cobertura Médica de Rosario Calidez humana Excelencia Médica Para más información Ingresá a BritánicaSalud Punto com.ar Británica Salud Crecemos juntos ¿Qué es lo que es? Lo que suena Lo que suena Lo que suena No, acá está el amigo Cristian Cuatrini Dejame esa foto Consulta Usted porque tiene más edad pico Sí Está el profe Tizone Música En esta banda o no? Ale Tizone Acá no lo veo Yo creo que una vez Lo que no lo vi No, Cristian Cuatrini Mirá lo que es No, no Es fuerte Cuando suena Mi cumbia La gente Quiere Bailar Tomando Algunos Tragos A mí el nombre A bolse Te digo que Uno busca Esos nombres Raros Estratobario Aguadulce 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 Voy a sacarle el flash Para que se vea bien Si no se puede hacer todo Le decimos a la gente Si está escuchando Se acuerda Cuál fue el último show De Aguadulce ¿No? Queremos saber Solo vivimos una sola vez Creo Con Ico Pico en la esquina Sí Yo me acuerdo Que se armaron Para tocar En 2003 Creo que era Me parece 2002 No Tiene que ser antes ¿Antes? Sí Tiene que ser 99 98 99 Yo tenía 10 años Era muy chiquito Un puber Un puber Bueno ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Vuelve o no vuelve? El fútbol aparentemente Va a volver Todavía la fecha no está Pero Sí hay protocolos Hay reglamentos Hay cosas que han implementado Hoy 15 horas Reunión En la AFA Para estar el presidente electo Claudio Chiquitapia Con los presidentes de los clubes De los 24 clubes más Algunos delegados más Esta tarde Reunión importante A las 15 horas Si no me equivoco Va a ser vía Zoom Obviamente No puede estar cerca Así que Se van a A diagramar Todos Los protocolos Para que vuelva el fútbol En la República Argentina No ahora Sino Para el mes de Agosto Septiembre Seguramente Lo que sí volvió Rarísimo Es en Salta El fútbol 5 Hoy Vuelven a jugarse En Santa Fe Ya están pidiendo Que vuelva a jugarse Y me explicaron Cómo va a ser el protocolo Maxi Cómo va a ser A las 14 horas Va a iniciar Se va a jugar una hora Y después A las 15 no va a haber nada Para poder desinfectar A las 14 Vuelve a traer actividad Ya que van a ser 4 o 5 partidos por día Nada más Veremos qué pasa Con ese tema Aquí en la provincia de Santa Fe Donde Aparentemente Todavía tardaría un poquito más Muy bien Mi Argentina Está la batería Bien El mate Excelente El mate Pero también hay Cuchillos Set Todo lo que es Para la parrilla Para la parrilla Todo de madera Tallado Si el cuchillo no es de madera Porque no corta Entendés Claro La tablita Dice usted Claro La tablita Claro Viene el set De un dios Así que bueno Todo Lo que es Todo lo que es Cubierto Que uno usa Aparte son Todas cosas artesánicas Si No sé si No existe No me ayude No me ayude Para perder la publicidad Entre la edición De Acá de Bochita Y usted que aporta Palabras que no existen Excelente Bueno Tenemos Una persona en línea Una vecina Que nos va a contar Algo que le sucedió Creo que en el día de ayer Ahora nos va a aclarar ella Su nombre es Karina Y es muy similar A lo que relataba recién Otro vecino De Playa Manza Darío De cual leíamos Un comentario En las redes sociales ¿Qué tal? Buen día Karina ¿Cómo te va? Hola Buen día Mayra ¿Qué tal? Bien Yo llame Porque yo vivo en Mirador del Río Ajá Y voy una vez por semana A Arroyo A hacer los mandados A la mercadería Tengo tres chicos Necesito sí o sí Ir a Arroyo En la altura del Cristo Que está el control Me para uno De los Uno Porque hay uno solo De la guardia urbana De una sola persona Sí Adelante mío Pasaron tres vehículos No lo paró ninguno Me pararon a mí No importa Está bien El control del que hace él Me pidió el permiso De circulación Le dije que Yo había ido a la comisaría Ya la vez pasada Me dijeron que no No me hace falta Mientras en el horario Hasta las cinco de la tarde El permiso a mí No lo necesito El muchacho este Medio que no me creyó Me habló medio mal Fui a la comisaría Le pregunté a las chicas Que estaban ahí Me dijeron que no Es necesario Tenía el permiso De circulación Para ser mandado Recién escuché al muchacho También le pasó lo mismo Sí, le pasó lo mismo Uno no sabe Si sacarlo Si no sacarlo Qué hacer Claro Carina ¿Qué hora fue todo esto? Y ayer entre la una y media A dos de la tarde Bien Era un empleado de la UUM Sí Sí, sí, sí De la UUM Un muchacho de la U Cuando yo le dije Que me habían dicho En la comisaría Que no me hacía falta Me miró medio mal Como diciendo No sé Es más Me dijo que la comisaría No tenía nada que ver Con esto Que sí o sí Yo tenía que tener permiso Y las veces anteriores Cuando saliste A hacer las compras ¿Te pasó algo parecido? Me pasó Me pararon Sí, dos o tres veces Le dije que iba a ser mandado Me hicieron pasar Sin ningún problema Pero ayer no Te digo Adelante mío Pasaron tres autos Y no paró a ninguno Pasaron tres autos Que iban para Arroyo Y no los paró a ninguno A mí que yo iba en la moto Voy a ser mandado Me pararon Me pararon Está bien Es su trabajo Pero que sea para todos iguales Claro Paran a los autos Paran a la moto Piden Y uno va a la comisaría Y la chica dice que no Que no hace falta Para ser mandado Claro Él me dice que sí Que necesito el permiso O sea que en teoría Vos tendrías que sacar Una vez por semana Un certificado nuevo Imprimirlo Y mostrárselo Cada vez que pasás Por el contrato Claro Y yo donde yo vivo No tengo ni internet No tengo nada Como para bajarlo ¿Cómo hago? Y cada vez que tengo que ir a Arroyo Tengo que estar sacando un permiso Claro Una locura Sí La verdad que sí La verdad que sí Así que No sabemos Por lo menos yo no sé qué hacer Si voy a la comisaría Me dice que no Y ellos me paran Y me dicen que sí Entonces uno no sabe qué hacer No sabe qué hacer Claro ¿Tenés idea Si también le pasó A algún otro vecino De Mirador del Río? No No, no Que yo sepa no Que yo sepa no Así que No sé Recién escuchábamos También que a un muchacho También le pasó lo mismo Así que Yo por lo menos Yo no sé qué hacer Si sacarlo Si no sacarlo Cómo sacarlo Porque te digo Acá donde yo estoy No tengo internet No tengo nada Como para decir Bueno Voy a Arroyo Lo saco Lo imprimo Y listo Pero no tengo nada ¿Cómo hago? Cada vez que yo tengo Que ir a Arroyo A sacarlo Bien Bueno Te pedimos Caína Que te quedes atenta A la radio Ahora está Florencia Alonso En la municipalidad Tratando de recabar Alguna información De este tipo Para brindarles tranquilidad O para darles claridad No a esta situación Porque Si cambió la modalidad De control No lo sabemos La chica La chica que me atendió Ayer en la comisaría Me dijo Que no es necesario Que ella Cuando iba a hacer El recorrido Iba a pasar Por el puesto Donde a mí Me habían parado Y decirle Al que estaba ahí En turno Que por favor No confunda más la gente Porque ayer No era yo sola Que fui Dice A la mañana Habían ido Como 10 personas Con el mismo problema En cada control Que pasan Le piden los papeles Y son gente Que van a ser mandados Algo Entonces O están mal informados O la comisaría O en lo del control No sabemos Por eso La chica También iba a ser Iba a averiguar Pero Por lógica Dice que no Y es necesario Un permiso Si yo creo Que con el documento De identidad Que acredite Que vos vivís En el barrio Mirador del Río Me parece que ya es suficiente Claro Claro Así que Te digo Nunca me pararon Me pararon Dos o tres veces Pero Yo les decía Que iba a ser mandados Y nunca me pidieron El permiso de circulación Y ayer no O sea Que el muchacho No tenía mucha gana De renegar Y pedía Al que se le ocurría Me lo pidió Medio de mal manera Pero Bueno Yo tengo tres chicos Y necesitaba Y hacer mandados Sí o sí Claro Así que Te vuelvo a repreguntar Vos estás segura Que era de la Guardia Urbana ¿No? Sí Sí Bien Bueno Karina Te mandamos un beso Y vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Listo Gracias Hasta luego Bueno El mismo planteo Que hacía entonces El vecino de Playa Manza Le están pidiendo entonces El permiso de circulación Y les dicen Que tienen que sacar Un permiso De 48 horas Para venir a ser mandados Dejen de romper las bolas Ya Por favor Si cambió la modalidad De control La verdad que Lo desconocemos Por lo menos Desde la municipalidad No nos han enviado Ninguna Información oficial Al respecto Florencia Está tratando de recabar Ese dato ahora En el palacio municipal Vamos a ver Si podemos Charlar con ella La idea Averiguar un poquito Sobre esto Incluso Bueno Con este comentario Que sumamos Desde esta vecina Que decía Que por lo menos 10 personas Fueron ayer A la comisaría Con la misma queja Bueno Acá En Playa Hermosa Está pasando lo mismo Prefectura nos pide El permiso Para hacer los mandados Ayer nos hacían volver Hablamos con Gione Y que deben hablar hoy Para ver que está pasando Estamos esperando A ver que pasa A ver Si la municipalidad No puede sobre este tema Que cierre la puerta Y listo Yo ya les pido Que se vayan con todos Hablen con la gente De prefectura Que no colaboran Nunca con nada Y rompen las pelotas Ahora la gente Que va a hacer los mandados O sea Déjense hinchar las pelotas Loco O sea Gente que conocemos La gente de la Guardia Urbana Acá nos conocemos todos Vienen todos los días A hacer los mandados Y listo No podemos estar Recomplicando A la gente Encima que la pasa Mada Que no puede laburar La hacemos volver Al barrio Sebastián Gione A ver si Hablá con la gente De prefectura Que no haga nada Porque no hace nunca nada Que no controlen el mar Total es lo mismo O hacen dos controles En zona norte En Lotrea En Armería En el cruce De Dreyfus En el lado de Arroyo En la jurisdicción de Arroyo Y después también acá La Guardia Urbana En la playa de camiones Dos controles Para entrar Y la gente Que va al barrio Bueno Tiene que hacer las compras Dejenla tranquila Juan Pablo Si ya para cerrar Nos encontramos Aquí en el camino De tierra Que une justamente Arjuseco Con Figuera ¿No? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver Con los vestidos Del barrio Güemes Ahí hay ruido Chicos No, dale, dale Juan Les decía El camino de tierra Que sale O pasa al frente Del barrio Güemes Y justamente los vecinos De calle Allí Bombero voluntario Entre Marechal Y Jorge Ñubri En estos días Bueno, han hecho una carta Que se presentó esta mañana En la municipalidad Para solicitar Lomas de burro Aquí en esa cuadra ¿Por qué? Porque han Hemos visto Yo vivo justamente En esa cuadra Muchísimos vehículos Que pasan por el camino De tierra ¿Y cuál es el motivo? Es esquivar Simplemente los controles Tanto el de Arroyo Como el que está acá En el ingreso de Figuera Este es el montículo de tierra Que puso la municipalidad En su momento Ustedes pueden ver Y les podemos contar Que tranquilamente Se han ocupado De poder pasar Por los costados Los vehículos ¿No? Ahí se nota bien No sé si ustedes pueden Verlo bien ahí Desde la transmisión ¿No? Tanto sea Desde una punta O de la otra Del montículo de tierra Los vehículos pueden pasar Y pasan lo más bien Entonces Agarran el camino de tierra ¿No? Llenan de tierra Los que están ahí En los vecinos Del barrio Güemes Insisto De calles bomberos Voluntarios Y los vehículos Tanto chatas Autos Que quieren esquivar Los controles Tanto del Cristo En Arroyo Seco Como lo que es El del ingreso A la localidad de Figuera Entonces lo hacen Por este camino ¿No? Esquivando este lugar Creo que aquí La municipalidad Tendría que reforzar Entonces este montículo Porque si la idea es Bloquear El acceso Vemos que se la han ingeniado Para rebajar bastante Este montículo Insisto Y los vehículos Pasan Y pasan lo más bien Este es el montículo Del lado de Arroyo Seco Juan Del lado de Figuera Hay otro Que está mucho más allá Sí, perdón Ah, te preguntaba Justo eso Digo Uno de estos montículos Fue donde chocó la moto ¿No? Con el chico de Figuera Exactamente Ese es el otro El que está Digamos En Figuera Del lado de Figuera ¿No? Lo que dejan en el medio Entre el montículo De Figuera Y el montículo De Arroyo Seco Es el camino Del desvío De camiones Ese está O sea Los camiones Hacen el desvío Y agarran ese camino No sé si acá Estamos lejos Pero más o menos Serán unos 300 metros Está el otro montículo Que es el montículo De Que colocó La comuna de Figuera Para que ningún vehículo Ingrese Para el lado de Figuera Ese está intacto El que llama la atención Es este que está Detrás mío En este caso ahora Que es justamente El que viene Desde Arroyo Seco Y tranquilamente Puede esquivar El que usted menciona Mayra Es justamente el otro Donde días atrás Una moto también En horas de la madrugada ¿Cómo? Sí, un accidente Claro Exactamente Por esquivar Simplemente lo mismo Esquivar los controles De la ruta Agarró por este camino No es un camino Que está iluminado Y terminó justamente Colisionando con ese Montículo de tierra Incluso sufriendo La persona Y siendo Debiendo ser trasladada Al hospital Bueno Es simplemente Para demostrarle esto O sea El reclamo De los vecinos Del barrio Güemes Ya fue presentado A la municipalidad Y lo que se solicitó Simplemente Unas lomos de burra O en todo caso Bueno Que reparen aquí Este montículo Para evitar Que los vehículos Pasen por acá Gracias Juan Buen trabajo Hasta luego Hasta mañana Vamos a darle paso A Florencia Alonso Que está en la municipalidad También para despedirse Y bueno Seguramente Para dar algo de información ¿No? Sí, bueno La idea era Darle respuesta A estos vecinos Sobre todo De los barrios Alejados ¿No? Como Playa Hermosa Playa Manza Mirador del Río Para ver si efectivamente Tienen que sacar o no Un certificado Que les permita circular Dentro de la ciudad 48 horas mínimo Para ser mandados Si esto es así Bueno La idea era Conocer Por qué se implementó Esta modalidad De control A partir de cuándo Y si es necesario En todo caso Hacer este trámite Porque bueno Sabemos que demanda tiempo Mucha gente No tiene la posibilidad Ni siquiera De tener acceso a internet Ni imprimir El formulario Que tienen que llenar Bueno Es una situación Compleja Para los vecinos Que viven un poco Más alejados De la zona centro Flor Ahí te tenemos En pantalla Si bueno Como bien mencionaban La idea era Poder tener La palabra De algún funcionario Público Respecto al reclamo De estos vecinos Atravesando esta situación Hoy nos enteramos De los que viven En los barrios Ribereños De la zona sur Pero hay que decir Que los del norte De la zona norte También Como Pico mencionaba Playa Hermosa Hace tiempo Que están haciendo Este tipo De reclamos Voy a bajar el barbijo Así puedo ver mejor Y la idea Era poder dar una respuesta Acá en la municipalidad Vimos nada más A Sebastián Gione Que está atendiendo No está el secretario De gobierno Adrien Espina Así que teníamos La intención De consultarlo Pero está atendiendo A una vecina No creo que hagamos Tiempo hoy Pero bueno Nos vamos a quedar Otro ratito Y si no será mañana Bien ¿Te vio Sebastián Flor? Sí Me vio Pero bueno Estaba buscando Al secretario De gobierno Y bueno Hola ¿Cómo va? Justo entró Una vecina A ver Si por ahí Podemos Le preguntamos A Sebastián Milani A ver si está Desocupado Y a lo mejor Podemos ingresar Ahora Bueno Es el cumpleaños Del papá De Sebastián Lo deseamos Esta mañana ¿El cumple de quién? Del papá De Sebastián Milani Ah ¿El papá De Sebastián Milani Cumple hoy? Sí Bueno Le vamos a mandar Saludos Te damos tiempo Florencia Para que Sí A ver En vivo Vamos a No me quiero meter Porque vieron No No queremos Te cerraré Tal de mano No puedo pasar el umbral No puedo pasar el umbral ¿Está el pollo o no? Estoy maleducada ¿Está el pollito? Maleducada y arpía Maleducada Y arpía Y arpía No, pero estas Fueron apreciaciones De diferentes funcionarios Está mezclando Está mezclando Se conste que Yo estoy del lado de afuera No quiero tener problemas Con nadie Claro Es que la dejan abierta Yo no tengo mi caporte Está ocupado Nos hicieron señas Para que esperemos un ratito Está ocupado ¿Están? Dale Seba Que termine el programa Dale Seba ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Bueno, ayer lo mencionábamos A Gione Que decíamos Mientras hacíamos el directo Desde detrás del cementerio Casualmente con un incendio Decíamos que Durante la mañana Habíamos trabajado Un incendio también De una vivienda O un principio de incendio Independencia En 1300 Bueno Y rescatábamos La figura de Sebastián A Gione Porque bueno Enseguida Se trató de poner al tanto De qué es lo que le faltaba A la familia O por lo menos Se comprometió A tratar de ir hasta el barrio A ver qué necesitaban Así que bueno Llamó Y la verdad que está bueno Poder reconocer Cuando hay predisposición ¿No? Así como decimos siempre ¿No? Las cosas malas O hacemos críticas También hay que decir Lo bueno Es lo que corresponde En definitiva Pero también está bueno Resaltarlo A ver No, recién me decía Seba Milani Que está hablando Por teléfono Así que vamos a tener Que esperar un ratito Bueno Nos puede atender ahora Si quieren Y seguimos con esta Menos que ingrese Por las puertas Esperamos Si quieren un ratito No es el programa De alguien en el método de vida No ¿Cómo dice? Como la suerte No lo escucha Dice No, que digo No es el programa De nuestro amigo Dani M Hombre, bueno Pasa cumbia Bueno, podemos salir con M Les muestro mientras Cuánta gente en la municipalidad Estiremos Estiremos un poquito Sí, pero ahora pico Porque en realidad Cuando entré Era un desierto Para serte sincera Flo, me contaban Que hoy arrancaron A iniciar nuevamente A trabajar de 7 a 13 horas Ajá Cambió el horario Cambió el horario Volvieron al horario habitual En realidad Vemos que Bueno, están todavía Con las medidas de desinfección En el ingreso Para la gente que entra Al municipio Y después no No hay mucha gente esperando Bueno, ya no sé Qué quieren que les muestre La galería de intendentes Dale Sí, sí Estirá Estirá En el momento A salir, Giones Vamos a seguir repasando Domingo Filiberti Pedro Arioli Victoriano Aguirre Bernardino Lencina Historia pura Me falta la música de Bocha De Los violines No No Bueno, vamos a decirle que Flora está en la muni ahí Esperando para poder hablar con Con Seba Recordamos también Ya que estamos en esta parte social El próximo jueves A las 20 horas Arrancamos con Deportes en Red Con todo el deporte Aquí en Radio Extremo Vuelve la vida deportiva A esta radio ¿Cómo va a ser la modalidad del programa? Por Zoom Vamos a hablar por la plataforma Zoom Con varios invitados Por videollamada Obviamente también por redes sociales Por teléfono Y puede que tengamos algún que otro invitado Pero solamente una persona más Para seguir con el protocolo de seguridad Permiso Bueno, ahí nos atiende El coordinador de gabinete Sebastián Gione Justo se liberó Así que tenemos un ratito Para charlar con él Vamos a ir acomodando Sebastián, bueno Buenos días primero Esperá que vamos a acomodar la cámara Pedimos disculpas a la gente que está viendo Así se puede ver un poco mejor Ahí está Bueno, la idea era consultarte Llamaron a algunos vecinos Del barrio Mirador del Río De la zona sur Que se están quejando Porque les exigen los permisos Para ingresar a la ciudad Tiendo que, bueno Son vecinos justamente Que están viviendo Principalmente de Mirador del Río Por los que llamaron esta mañana ¿Cómo se maneja esa situación? Con la gente que vive Después de los ingresos Pasa también en zona norte Con aquellos que viven en Playa Hermosa Sí Si bien El permiso de circulación Se pide En todos lados Hay horario de compra Después de los vecinos Podían hacer las compras Después Tiene que manejarse Dentro de lo establecido Y dentro de las leyes Con los papeles del vehículo Con los papeles de la moto Con su gasto Sí, pero lo que dicen los vecinos Es que le exigen el permiso Puntualmente Cuando ellos van a ser mandados En horario permitido Y esto, bueno Ahora No lo tenía No lo tenía en cuenta Sé que En Playa Hermosa Le piden No le pedían los permisos Le decían Que tenían que mostrar Que habían ido a la ciudad A hacer una compra Y le mostraron el ticket Lo que habían comprado Pero Ahora voy a averiguar Eso no lo tenía No lo sabía Me entero por vos Bien No sé si hay alguna otra apreciación De los vecinos Que por ahí yo no haya escuchado Mayra Pico Si se lo quieren transmitir a Sebastián Lo que decían los vecinos Buen día Sebastián Pará Vamos a pasarle No, está bien Flor Bueno Te escucho No, no Simplemente recalcarle Los horarios En los que se dio la situación Nos decían Esta mañana A las 8 y media de la mañana El acceso sur Y ayer Entre la 1 de la tarde Y las 2 de la tarde También El acceso sur Bien Bueno Bueno, bueno Vamos a Son diferentes horarios Los que nos dicen Después lo vamos a dejar bien A Sebastián Como para que pregunte Porque los vecinos Hay gente que no tiene internet No tiene la posibilidad De imprimir los permisos Sabemos que hay una aplicación Que renueva los permisos Cada 48 horas Con esa aplicación Podemos darte 48 horas Cuidarse esa aplicación No hay que pagar el teléfono Sí, pero no todo el mundo Quizá tenga No, seguro Tecnología Que se vengan a la municipalidad Y vemos cómo lo resolvieron Para dejarse claro A la gente que está escuchando Digamos El vecino que vive En los barrios Que están Después de los controles Ya me sé Tienen que tener la aplicación Cuidado Si no la tienen Que vengan a la municipalidad Y vemos cómo hacemos Y cómo lo resolvimos En esa situación ¿En cualquier horario Tienen que tener la aplicación? La aplicación es de circulación Es de circulación Durante 48 horas Después se van renovando Máquilamente El Estado Nacional Toma esta medida Para un control Es lo ideal Es lo ideal Que todos Tendamos la aplicación Es re fácil de usar Sí, se baja la app Del Play Store Claro Y vos cada 48 horas Vas marcando un registro De cómo estás Sí, qué pasa Pero con la gente grande Los que tienen celular Los que no saben Manejar las aplicaciones Es más complicado Es más complicado Pero bueno Lo ideal sería Que lo tengan todos Sabemos que están Esa persona Que no lo pueden ayudar A tener Y se les complica Pero en horario de compra Tienen que poder venir A la ciudad A comprar El centro de la ciudad Sebastián Y si se imprime ese permiso Dura solo 48 horas Impreso Impreso 48 Habría como que Volver a hacer el trámite Sería una locura Estar imprimiendo Sí, lo ideal sería Tener la aplicación Del teléfono Que yo creo que Un gran porcentaje De la población Lo puede hacer Pero bueno El que no puede De última vez Lo que va a hacer Que venga Y está resolviendo Bien, perfecto Muy bien No sé si queda Alguna otra pregunta De este tema No, Flor De este tema no Bien Bueno, también aprovechamos Para preguntarte Hoy comentábamos En el piso De que llegó Una denuncia De que habría Alguna observación Para la gente De monitoreo Por un comportamiento No adecuado Y que las autoridades Estarían al tanto ¿Sabes algo? No, mirá Yo no estoy al tanto De nada Igualmente Ahora que no lo he comentado Voy a investigar A ver qué pasó No hubo nadie Digamos que te haya Advertido sobre alguna Situción irregular En la sala de monitoreo Habla de gente Que por lo menos No estaba cumpliendo Con obligaciones Como te lo dije recién Voy a empezar a averiguar A ver qué pasó Y que hay Cierto ¿Cómo está trabajando Monitoreo en la actualidad? Normal Normal Como lo viene A una persona En algunos horarios Comparten dos Para ver todo Mala cantidad de cámara Pero viene normal Bien Muy bien No sé si queda algo Desde el piso ¿No le llegó entonces La versión a Sebastián? No, no Sebastián nos dice que no No está al tanto De ninguna versión Bueno Está bien Qué raro Porque están todas Sebastián Sí Me parece raro Pero bueno Bueno No sé ¿Quieren que le pase el retorno? ¿Lo charlan? No, tenemos un mensaje Para Sebastián Un oyente Ah, esperen que le voy a pasar Para que le escuche Un minuto A ver Buen día Sí, buen día ¿Con quién hablo? Con Pico Pascual Hola Pico, colazo A Remisa Martín Nosotros tuvimos un problemita Ayer de eso A la mañana ¿Qué problemita? Y los El cruce de Zona Sur Y los De Playa Manta Daña el muchacho Ahí va al supermercado Pero le pidieron La documentación Y constataron Que vivían No sé En zona rural Eso es lo que hay que pedirle Está bien Está bien No, eso nomás te quería decir Porque ¿Para qué van a sacar un permiso Si vienen al supermercado? Y no hacen las compras Por eso Si está en el horario permitido Si, en el horario permitido Seguro Seguro ¿Horario del supermercado? Está bien Gracias Gracias, loco No, eso quería decir Muy bien Muy bien Sí, la gente que está en la calle También En este caso Colazo Que es Remisero Da su aporte Bueno ¿Nos vamos? ¿Listo? Gracias Florencia Gracias Sebastián Gracias, gracias a ustedes Como siempre Chao Flor Chao Nos vamos Muchas gracias por su compañía Nosotros hemos cumplido Este dos y pico De día lunes Nos ha quedado muchísimo Pero mañana volvemos A las nueve Después De buenas razones No one's around To judge me I can't see clearly When you're Go